No preparamos para esta gran actividad de la robótica aquí en nuestro país y todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas Para emitir señal de esta gran actividad gracias a la red colombiana de robótica educativa Quien es la que organiza esta gran actividad como siempre le agradecemos también a Marketing School, a TID Robótica, a Dentro Equipos Y a CERNO Colombia SAS que también se vincularon con esta transmisión que estamos haciendo para ustedes desde este punto donde estamos ubicados Y queremos que a todos ustedes les vaya lo mejor, demuestren todo lo que han preparado porque sé que se han esforzado de una manera poderosa Para llevar ustedes todo lo que tiene que ver con la robótica Pues así que ya nos preparamos, estamos listos Cuando ustedes ordenen, ¡arrancamos! ¡Excelente Luis! Muchas gracias, bienvenidos a esta nueva edición de Robótica en Colombia, un nuevo reto Estamos hablando en Backstage con todos los chicos, nos contaban de qué parte del país estaban Cuál ha sido el entrenamiento que han hecho, ¿cierto? Y entonces vamos a leer el primer equipo ¿Quién es nuestro primer equipo Luis? Por favor No, desafortunadamente no tengo, no me ha llegado todavía la información completa de la que te solicité Si me colaboras, tú ella, yo solamente narro y usted va presentando los equipos, ¿sí? ¿te parece bien? Ok, listo, listo, no te preocupes Desde el recreo en Cartagena, ese aquí es nuestro primer concursante Bueno, desde la heroica Cartagena El recreo Desde el corralito de piedra Se preparan Para dar inicio a su participación Ok, estamos presentes Ya están listos para que lo ordenen Bueno, vamos a empezar ¿Qué equipos son ustedes? ¿Qué equipos son ustedes? Vamos con el equipo The Kings Presenta Santiago Va a compartir pantalla Y va a iniciar La cámara, él no está activa actualmente Conveniente allí, pero bueno Él está en ese proceso Santi, por favor, comparte pantalla Ahora sí Compartiendo pantalla Y ahí vemos a Todos los que nos están conectados con nosotros Desde diferentes lugares Desde el recreo Ahora sí, compartiendo pantalla Para ver lo que han preparado Estos muchachos Del corralito de piedra de Cartagena Oiga, con este gran equipo El recreo Que viene con toda Vamos a ver Lo que han preparado Y que han demostrado Y que obviamente Le deseamos la mejor de la suerte Para que ellos puedan desarrollar Dentro de lo que se han preparado Durante todo un año Para hacer esta participación Para hacer esta participación En este gran evento De la red colombiana De robótica educativa Que es la que organiza Esta actividad Listo Gracias Luis Chicos Pueden volver a compartir pantalla Pero completa No solo la ventana De Chrome Y recuerda que el primer equipo Bueno, esperamos S.A. Kinks S.A. Kinks No de Kinks S.A. Kinks S.A. Kinks Bueno, esa es la primera Que va a participar Vamos a ver S.A. Kinks S.A. Kinks S.A. Kinks Entonces, S.A. Kinks También aquí está Para que comparta pantalla Ángel, por favor, comparte Completa Ya completa Completica la pantalla Para poder narrarles Con detalles, lujos De todo lo que Estos inquietos Jóvenes Han preparado Para mostrar Al mundo De lo que Están hechos Estos niños Que definitivamente Es la gran sensación En el mundo De la robótica Y queremos que Se conviertan En los científicos Que hoy Bueno, listo Ahí estamos Entonces, esperando Solamente El orden de salida Que lo van a suministrar Los jueces, ¿no? Así es Recordemos, chicos Que Lo primero que hacemos Aparte de compartir Como ya lo hizo Ángel Es darle archivo Arriba Dale archivo Nuevo Por favor Que verifiquemos Que es un nuevo Programa ¿Listo? Y actualizar Ahí alcanzaba No, no, no Lo muevas Solo actualizar Pantalla Y archivo Nuevo Ahí arriba Al lado del mundo Aparece la opción De archivo Sube el mouse Por favor ¿No me escuchas? Ángel Sí Creo que está Sin micrófono Está escuchando Te revista Acá te hago feedback Ok, ok Listo Listo, listo No, no Lo que quiero decir Es que le Hola, buenas Estoy aquí Ah, bueno Listo, Ángel Listo Bien Bueno Es importante Que le des Archivo nuevo Por favor Ahí en el programa En Vex Por favor En Vex Eso Acceda a Vex Por favor Dale archivo Arriba Al lado del mundo En la parte superior Izquierda Así Arriba 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 No, no, no Eso Actualizo Listo Ahí dice 200 Escoge El laberinto De paredes Eso Muy bien Dale si quieres Ahí donde dice Ocultar Para que no Ahí donde dice Al lado de dejar de compartir Dale ocultar Para que no nos moleste Esa Esa pestañita Dale ocultar Por favor Donde dice Meet Está compartiendo Dale ocultar Claudio ¿Será que él no me escucha? Claudio Sí Te está escuchando Dale 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 Yo tengo aquí El audio Alto Para que te puedas Escuchar Ok Damosle Ocultar Para que no le moleste Cuando esté Programando Porque se va a Incomodar Ok Dale Ocultar ¿Te escucha? ¿En él? Hola 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 Claude Dale Dale Ocultar Por favor Que puede empezar El botón que dice Dejar de compartir A color azul Al lado Aparece la palabra Ocultar Oprime Ocultar Eso Chicos Voy a contar Uno Dos Y tres Y cuando diga tres Empieza ¿Listo? ¿Entendido? Listo 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 En el cual Usted comenta Un dos Tres Yo tengo un retardo ¿Vale? De unos segundos El chico también tiene Un retardo en segundos No sé si te parece Juan Que el conteo Lo haga El mismo niño O el equipo O el profe Me parece genial Excelente Sebastián Tu aporte Sí señor Me parece bien Sebastián Así es Entonces Cuentas Uno Dos Y tres Y cuando tú digas tres Empezamos nosotros ¿Listo? Pero que el profe Nos ayude El profe nos ayude Con relación al cambio Pantalla y demás Profe nos ayudas allí No pero Ella encendió el micrófono Ella encendió el micrófono Entonces tiene que Que silenciar Claudio El celular Para que no haya O que hable Desde el celular De Claudio Listo Ya le pongo el celular Para que Silencia ella Y habla de mi celular Listo Listo Para que no haya Retroalimentación Háblalo Hola Buenos días Buenos días Listo Entonces Él va a contar Y Inicia ¿Cierto? Cuando Cuando diga tres Comienza a mover el mouse Y nosotros Del programa Cuando diga tres Él Sí señor Ok Iniciamos entonces Cuéntate Uno Dos Y tres Ya empezó Arranqui Arrancó 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 Aquí vamos Vamos bien Esto es muchacho Con mucha velocidad Y con mucha destreza Desde el recreo Desde el corralito De piedra Desde Cartagena Mostrando su cualidad Y esperemos Un tiempo Adecuado Entre los primeros tiempos Desde Cartagena Con el equipo Del profesor Claudio Y las estrellas Que hay Mostrando Lo que han preparado Vemos también aquí La exhibición Que quieren mostrar Estos jóvenes De este recorrido Que se está haciendo Para llegar ya A la El destino final De esta actividad Que se está desarrollando Ahí vemos Ahí lo que están Alcanzando A visualizar Todo lo que se está haciendo Por parte de estos Chiquillos Del recreo De Cartagena Desde el corralito De piedra Desde la ciudad Amurallada Están presentándose aquí En esta gran actividad Así es Julio Parece que se quedó Quieto No Pues digamos que Él optó Por una Se quedó quieto ¿Sí? Sí Porque digamos Generalmente Los que hacen Los programadores Es programar Todo Y al final Dale play Pero él quiere verificar Que está haciendo bien Los movimientos Entonces él está aprobando ¿Qué nos dice? Entonces Juan David ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Sebastián? No pues nada Estamos en estos momentos 1.43 de haber iniciado ¿Cierto? Vamos un minuto 48 En estos momentos Los chicos tienen 3 minutos Para hacer toda la programación En caso tal de que la persona No pueda cumplir el reto En esta primera ronda ¿Cierto? Donde van a clasificar 8 equipos Si no logran cumplir el reto Se les pone un número de tiempo Equivalente a 300 ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta Muy bien Esa aclaración Es interesante Entenderla Para que Todo esté claro Y podamos Visualizar todo Tienen un tiempo De 3 minutos Para hacer el recorrido Completo de estos chiquillos De estos infantes Aquí en esta gran actividad Que se está desarrollando Yo quiero agradecerles A todas las firmas Patrocinadoras Que han hecho posible Con Market School Igualmente De robótica Al igual que Electro Equipos Hacerlo Colombia SAS Que se han vinculado Con esta gran actividad De la red colombiana De robótica educativa Es un gran proyecto Que le apunta A los Presentes Futuros De la robótica Y de los grandes Hombres de la ciencia En nuestro país Y la verdad Que nos sentimos orgullosos Y nos sentimos contentos De saber de ustedes Bueno ya Parece ser que va a cumplir Su meta Y vamos a ver El tiempo Se volvió Tiempo 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 El tiempo Vamos Tiempo ¿Cuánto? No ya cumplió Los tres minutos Y desafortunadamente No No pudo No No pudo subir No pudo Se le cumplió El tiempo No pudo Salir Y bueno Desafortunadamente Pero bueno Esperemos que Que quede entre los Ocho tiempos Para Digamos Cumplir Con el propósito De pasar a la siguiente Ronda Ahora ¿Quién nos viene? También de Cartagena También del recreo De Kim De Kim Bueno De Cartagena El recreo De Kim Cuando ordenen Vamos a ver Que compartan Pantalla La idea Es salir Hacer el recorrido Un tiempo Estipulado De tres Minutos Y que Pues puedan El menor Tiempo Y ¿Me puede decir Cuál es el récord Que hay en estos momentos? Lo que pasa Es que Esa categoría Digamos que Hablar de récord Es un poco difícil Porque como Cambia cada Cada vez ¿No? Porque por ejemplo En el robo Ya en del sur Le tocó La A y el 2 La A y el 2 Si tú visualizas En el mapa Estás muy cerquita Entonces Claro Tiempo De 10 12 segundos ¿No? Pero Mira Lo que dice Eduardo 15.6 Fue el récord Ahí en ese momento 15.6 Excelente Segundos Imagínate Sí señor Excelente Excelente De King Por favor Actualízala Por favor De King Sí señor Programa Nuevo proyecto Eso de bloques Vamos a ver Gracias a Eduardo Que también nos está Viendo a la distancia Gracias por su apoyo Y su aporte También que ha sido Muy importante En la realización De esta gran actividad Sé que Hoy Lo extrañamos mucho Don Eduardo Porque queríamos Tenerlo de nuevo Como ayer Muy amena Su participación En compañía De este Su servidor Y bueno Pero yo sé Que usted también Quiere disfrutarlo También Y eso Es valedero Para usted A la distancia Le mandamos un saludo A don Eduardo Me imagino Me imagino Que está Disfrutando De la feria De las flores En la ciudad De la eterna Primavera Medellín Donde se está Desarrollando Estas actividades Y que creo Que también Muchas personas De ese municipio Y esa ciudad Importante En nuestro país Estén disfrutando Yo sí estoy aquí Sino que le estoy Dando espacio Para que ustedes Narren Pero sí Disfrutando feria Bueno Qué bien Eduardo Listo De King Por favor A tu A tu señal De King Listo Listo Cuando Lo ordene El tiempo A la una A la dos Y a la tres Salió De King Vamos a ver Cómo le va Eh Esperemos que Cumpla El recorrido Estipulado Y que Podamos llegar A este Otjetivo Final De este Tiempo Hermoso Se va muy rápido Allí Esperemos que Pueda cumplir Con su Otjetivo Y que Podamos Seguir Disfrutando De esta Actividad Pues es Importante Resaltar Todo lo que Se viene Desarrollando En Esa Gran Actividad Hermosa De la Robótica En nuestro País Colombia Yo creo que Esto hay que Apoyarlos Ojalá El Estado Colombiano Y el Nuevo Gobierno Del Presidente Petro Pueda También Hacerle Muchas Más Inversiones En Investigaciones Y darle Un Espaldarazo A estos Profesores Que de Una Manera Otra Siempre Siguen Impulsando La Parte De Ciencia Como es La Robótica En Nuestro País Ahí Vemos Ya Primero Minuto Cumplió El Tiempo Vamos El Minuto Del Tiempo Ahí Vemos Se viene Desarrollando Esta Actividad Que Sin duda Alguna Es De Gran Importancia Ahí Vemos Todavía Y Tiene Tiempo Tiene Un Tiempo Provincial Para Cumplir El Proceso De Esta Actividad Que Se Está Desarrollando En Esta Mañana Ahí Vemos Viene Ya Completando El Otro Recorrido Ahora Si va Muy Rápido Parece Que Le Cogió El Gusto Y Llegó Si Eso Que Tiempo Vamos A ver El Tiempo Juan Marqué Un Minuto Cuarenta Y Dos Segundos Oiga Un Minuto Cuarenta Dos Segundos Un Minuto Cuarenta Dos Apenas Soco El Número Cuatro Para El Tiempo Ah Bueno Listo Un Cuarenta Y Dos Fue El Tiempo Un Cuarenta Dos Juan David Si Señor Bueno Un Cuarenta Y Correcto Entonces El Primer Tiempo Homologado Bueno Que Bien Esto Está Interesante Esto Se Piensa Calentar No Como El Día Hoy Acá En Nuestro Municipio Santiago De Tolú Que Está Un Poco Fresca Con Ganas De Llover Toda Tarde Ayer Llovió Y Acá Está Con Intentos De Llover Pero Bueno Eso Así Lo Creó Así Lo Estipuló El Creador La Lluvia Son Bendiciones Y Espero Que En Otros Lugares Esté Un Poco Más Calientico Para Que Puedan Disfrutar De Esta Actividad ¿Qué Nos Viene Ahora Listo No Entonces Iba A Confirmarles Como Hizo Un minuto 42 Son 60 Más Más 42 ¿Cierto? Entonces En total Hizo 102 Segundos Para Que Quede Claro Ahí ¿Listo? 102 Segundos Correcto 102 Segundos Pues Es Importante ¿Quién? Rofi El robot Rofi Rofi Sigue ahora Rofi Comparte Pantalla Por favor Vamos a ver a Rofi También Desde el Corralito De Piedra Cartagena Yo creo Que Hay que destacar Y felicitamos A todos Los profesores Que se han Encargado De De educar Y de enseñar Y de proyectar Inculcarle Un buen principio A estos infantes A estos niños Que empiezan A demostrar La calidad Con el apoyo Obviamente De los docentes De los profesores A la cual Les felicitamos Y que Dios Les siga dando Sabiduría Para poder Ser De Colombia La potencia mundial En la robótica Eso es lo que queremos Y por eso Nos alegramos De gran manera El esfuerzo Y el sacrificio Que hacen los docentes Para inculcarle A cada uno De estos infantes Bueno Rofi Rofi Por favor Archivo Nuevo programa De bloques Por favor ¿Listo? Nuevo programa De bloques Laberinto Eso Muy bien Listo Entonces Dale la X Allá Al mensaje Emergente De MIT Y a tu señal Abraza Ok Juan Pablo Esperemos que También puedan cumplir El deseo de él Uno Uno Sí Dos Tres Listo Arrancó Ahí Lo podemos observar Un recorrido De este laberinto Laberinto Que nos motiva En esta gran actividad Ahí vemos Que va subiendo De manera lenta Pero segura Para cumplir El tiempo Ahí se quedó Quieto Un instante Vamos a ver Puede tener Un poco más De movimiento Observamos En este laberinto Donde se está Desarrollando Esta actividad Y aquí Ya ahora Sí parece Que va a buscar El rumbo De la salida Y pues Empezar Su recorrido Que es lo ideal Y aquí Está Estipulado Dentro De lo Que se Ha programado En esta actividad Ahí se quedó Un poco quieta Ahora sí Bajó de nuevo Subió de nuevo Bueno Parece que Tiene una serie De inconvenientes Pero queremos Que no Se quede estancado Se mueva Y Haga el recorrido Sí señor Primer minuto Ya aquí Lo acaba de decir Sebastián Uno de nuestros Jueces El primer minuto Se va a cumplir Y Parece Que Vuelve Al lugar De inicio Está haciendo Un recorrido Y vamos A punto De completar El segundo minuto De los tres Estipulados Que tienen que cumplir El recorrido De esta gran actividad Que estamos desarrollando Para todos ustedes Esto se está Poniendo Muy bueno Emocionante La gente La gente Está participando Se nota el nerviosismo Pero bueno Sabemos que Quieren ellos Mostrar lo que se han preparado Y lo que realmente Han querido desarrollar Pero a veces También El nervio Actúa de una manera poderosa Quiero saludar a Claudio También ahí Que está muy atento Con su equipo De Cartagena El profesor Claudio Que está Con su Colectivo Trabajando A estos niños Ya nos vamos En el segundo minuto Bueno Allí Parece ser que El recorrido Ya cumpliendo Dos minutos Nos vamos Para el tercero Y parece ser que No No voy a contar Con mucha suerte Esperemos que En el resto De este tiempo Lo pueda hacer Saludamos Con éxito Al equipo De RIM Robert Que están también Hasta ahora Nos están viendo De diferentes lugares De Colombia Gracias a todas Las personas Que se conectan Con nosotros Y pues Obviamente Nos agrada De una manera poderosa Saber De que ustedes Están ahí Viéndonos En estos momentos Y pues Cuando Puedan hacer Claro Diez segundos Le agradecemos Diez segundos Nos falta para terminar Listo Ahí vamos Leer los mensajes A todas las personas Que envíanos Un mensaje En donde Nos reportan Se terminó El tiempo Señores Se terminó Aquí El tiempo Tiempo Robot Chang Colombia Norte 2022 El reto Colin Hinn Pues Gracias a todas Estas personas Que nos están viendo Y que Están compartiendo Con nosotros Esta transmisión En vivo Y en directo Gracias a Todas Personas Que se han vinculado En esta actividad Que estamos desarrollando En esta En esta mañana Y que queremos Todos De metal Audio Profe De metal Presente por aquí El equipo De metal De metal Hola Sí Hola Sí Yo puedo hablar Bueno De metal Vamos a ver Luis Te cuento Luis Julio Yo tengo una pregunta Para el equipo de metal Y es porque el nombre Me parece interesante El nombre Porque el nombre De metal Cuéntale ¿Qué es el nombre? El nombre de metal Porque mi amiga Y yo Bueno Otra amiga Debe ser que tuvo Un inconveniente Que no sé No sé qué pasó Y no vino Que me gustaba Bastante Ese tipo De música Y yo también De música De música Sí Música metálica Sí Y Ella le puso Ella le quiso Poner el nombre De metal Ah bueno Muy particular Por eso quería La pregunta Bueno Mucha suerte Tienes tus mismos gustos Eduardo Tienes tus mismos gustos Por eso Por eso A mí me gusta También Me gusta Black Sabbath Me gusta Iron Maiden Todo eso Claro que sí No oye Que usted tiene la voz rockera Eduardo No pues La voz no más Porque no canto Ni en la ducha Hermano Y la barba Hombre Hay la barba también Bueno De metal Tenemos aquí un coro De perros Que lo quieren saludar Bueno Saludamos a todos Esos caninos Que nos están Viendo también Muchas gracias De buena suerte Diego Alejandro También se une a nosotros Muchas personas Que están conectadas La verdad es que Hoy tenemos Muchas más personas Conectadas No sé si es por la cantidad De equipos Que están participando Y por grupos Que están compartiendo Esta transmisión Juan Guillermo Juan David Amador También a costa Se une también A esta transmisión Muchas gracias Muchas gracias a todos Algunos Saludando desde Bogotá Desde el colegio Minuto de Dios Presente John Pérez Nos envía También Un saludo A todos los que nos están Viendo A esta hora Gracias Por permitirnos llegar Hasta Los sitios Donde están Ubicados Listo Luis Vamos al inicio De metal Por favor Archivo nuevo Y a tu señal Archivo Nuevo Proyecto de bloques Laberinto de paredes Cierra la ventana emergente Y a tu señal Tres Dos Uno Ya Arrancó Si señal arrancó Aquí vamos Con muchas ganas Con mucho entusiasmo Jovencito Se desea la mejor de la suerte Para Juan Guillermo Está allí presente También Con todas las ganas En toda la actitud Vemos Este recorrido Que viene desarrollando Allí Lo observamos En este laberinto Para cumplir el recorrido Ahora en el tiempo Estipulado Por parte de la Organización De la red colombiana De robótica Educativa Quien es Que realiza Esta clase de eventos Y que vemos A Juan Guillermo Ahí Interactuando Con Con su mao Haciendo el recorrido Para cumplir Dentro del tiempo Estipulado Esta De la importancia Entonces Escuchamos Ahí a Juan Guillermo Dando Movimiento El laberinto Y cumplir El tiempo Que se ha Estipulado Para llegar Hacia la meta Y pues Obtener dentro De los ocho mejores tiempos Que clasificarán A la siguiente ronda Allí Vemos ¿Cansamos a visualizar? Tiene que ponerlo más rápido Está muy lento Sí señor Se está quedando Muy lento Así como lo dice Ahora Va Oventando Allí Se pierde Nuevamente aparece Esperemos que Lo vuelva a hacer Para poder lograr Lo más exquisito Que es cumplir Con su tiempo Allí Vemos Este recorrido Como dice Muy lento Y así Nuevamente Llegar al tiempo Estipulado Para Hacerlo De la manera Más rápida Le queda un minuto Precisamente No Me dijo Este minuto Está bastante largo Porque ya vamos Al segundo minuto Precisamente Por eso No me había Ojalá que En el tiempo Cuando llegó Un minuto Me lo anuncies Cuando lleguemos Al segundo minuto Igualmente Para que Vayan orientándose Ya queda un minuto O sea que Incluso ya quedan Treinta segundos Bueno Treinta Menos de treinta Segundos Está para acabar Esperemos Recorrido Que se pueda hacer Por parte De Juan Guillermo De Mechal Oye Me llamó la atención También Yo Yo me suponía A eso Pero sin embargo Gracias a La pregunta Que hizo Nuestro gran amigo Eduardo Que la verdad Que me identificaba Con eso Y me suponía Que debía ser Por la música Esta música Que le gusta a muchos Que le gusta mucho Y aquí estamos Ya Se va a cumplir El tiempo Tiempo Ya nos quedan Pocos segundos Finalizó Dice Sebastián Tiempo Finalizó Dice Sebastián Nada más Chicos No pudo Chicos Muchas gracias Por la participación Bueno Esta vez Nos falta un equipo Nos falta un equipo Nos falta un equipo Los enanos Si no estoy mal Los enanos No Los Los cafres Los pibes Cierto Los pibes Los pibes Estaba pensando Bueno Buenos días Buenos días Buenos días Jovencito Isaac Sí Presente Bueno Que bien Isaac Con mucho ánimo Y con mucha energía Isaac Para cumplir El recorrido Estipulado Por parte De la organización Y De lo que tiene que ver Con este gran evento De la robótica En nuestro país Colombia Vemos un poco rápido Ricardo Enrique Patista López Soy el del pibe Bueno Aquí nos dice Isaac José Nos está presentando En este momento También Ahí vemos Isaac José Quien es el encargado Con su grupo Si Escuchamos Pues Este Yo soy El que va a presentar Aquí está mi compañero Isaac Pérez Y Ricardo Y aquí está Bueno Queremos Ricardo También Sí Sí Claro Luis Porque mira Que Digamos que Aunque compite Una persona Cierto Aunque compite Solo un usuario Correcto Es un grupo Es un grupo Es un grupo Y generalmente Lo que permite Eso es que Haya por ejemplo Cuando la chica Le dijo Oye cambia Cambia la velocidad De 50 Que es la de FAUX Así en eso Hace que el robot Vaya más rápido Digamos que Ese tipo de ayuditas Es muy interesante Porque todos somos Un equipo Todos son un equipo Y la idea es ganar Claro que sí Y para Creo que para También detallar Es importante Tener en cuenta Para la próxima Que cada uno De los equipos Presente al grupo O sea El líder Que va a estar A cargo El presidente Quien los acompaña Creo que es importante También resaltar eso Para darle también Participación A los otros Que de una manera También hayan hecho Han hecho su aporte Para que esta Actividad En grupo Se ve Me parece genial Muy buena idea Listo amigos Por favor Démosle Isaac Démosle archivo Bloque nuevo Ok Ya lo hizo Ya hizo Esos pasos Y Laberinto Y A tu señal Listo Ah Ok Uno Dos Tres Bueno William Cuava También Está viendo En estos momentos Ya salieron Aquí Que bien Saludos Saludos Para todas las personas Que están conectadas Con nosotros Que nos reportan De diferentes lugares De Colombia Y también creo que del mundo Hay muchas personas Que de pronto Nos reportan Pero lo que queremos Que nos digan Con quien Nos comunicamos Y de que lugar Nos reportan Porque también Hay que reportar Su municipio O ciudad Donde Nos están Acompañando Y eso Para nosotros Es un grato Honor Ahí está Isaac José Que es el que está Presentándose En estos momentos Con su equipo Y que Bueno Vemos El trabajo Que vienen Desarrollando Ellos Con el propósito De cumplir El objetivo De llegar En el tiempo Que puedan Desarrollar En este laberinto Donde hoy Se está desarrollando El segundo día De estas actividades De la robótica Primer minuto Como es de agradecerles Primer minuto Si señor Ya se cumplió El primer minuto La red colombiana De robótica educativa Le agradecemos Por su organización Ojalá se sigan Haciendo estas clases Actividades Constantemente Para que los niños Interactúen Y tengan Ocupación Del tiempo libre En algo productivo Porque desafortunadamente A veces Optan por Otra cosa Totalmente diferente Como son los celulares Y no es que estamos En contra de los celulares Porque es tecnología Sin embargo Creo que Poner A Poner A materializar Sus capacidades Intelectuales A través de estas Actividades De la robótica Es interesante Y por eso A todos los fundadores De la red colombiana De robótica educativa Los felicitamos Por esta Vendadera iniciativa Que Lo que Protende Es que los niños Ocupen Su tiempo libre Y desarrollen Sus capacidades Intelectuales Que muchos En Colombia Los hay De esta gran calidad Pues ahí vemos Segundo minuto El recorrido Número 2 Segundo minuto Ya Segundo minuto Se va a cumplir Ahí Vamos ahí En el mismo recorrido Donde Ahí observamos Este recorrido De El equipo Que Encabeza Isaac José Allí También Desde el corralito De piedra De Cartagena Que también Se vino Bien cargado Con muchos equipos Y la verdad Que los felicitamos Y ojalá Se sigan Involucrando Y expandiendo Este Por cada uno De las ciudades De la heroica Esta gran actividad De la robótica Que también Engrandece 20 segundos Bueno Ya menos de 20 segundos Menos de 20 segundos Nos queda Para terminar El grupo De Isaac José Y que pues Esperamos Que pueda Desarrollar todo Ya quedan Escasamente Menos De 5 segundos Y se terminó Terminó Bueno Tampoco La mejor suerte Bueno Tu experiencia Profesor Claudio Usted que ha tenido Porque es importante El balance Que usted ha desarrollado De su equipo Cómo se ha sentido Cómo Vio A sus infantes En la participación De este profesor Claudio Los chicos Excelente A mí me ha encantado Todo lo que ellos han hecho Lo que están haciendo Como les estoy diciendo Acá Muchos chicos A esta hora Están durmiendo Ellos han trabajado Todo este Todo este tiempo Están ahorita Acá en el colegio Haciendo lo que De las cosas Que más les gusta Así que Feliz con lo que Con lo que han hecho Hasta ahora Y seguimos trabajando Porque venimos En este proceso De que se motiven Pierdan el temor Y que se animen A participar Sobre todo El trabajo del equipo Que se hace previo A la competencia Es fuerte Ya que se muestra Una persona Pero el trabajo previo Del equipo Es fuerte Y creo que sí Ahí vamos logrando Vale Bueno Profesor Claudio Felicitamos Y lo esforzamos A que siga adelante Y caminando No desmayando Sino todo lo contrario Con mucho ánimo Para poder lograr Muchos objetivos Hacia el futuro Así es Gracias Luis Tenemos Isabela Salazar Muñoz Comparte pantalla Con su equipo Estrellas asombrosas Del colegio La estrellita De la ciudad De Neiva La ciudad Bambuquera Oiga Sí señor Oiga Neiva Me gustaría Ya me han hecho Infinidad de invitación A Neiva En el departamento Del Huila Pero desafortunadamente No hay disponibilidad De tiempo Laboralmente Porque además De ejercer la labor También ejerzo La labor académica En música Y a veces también Las narraciones deportivas El periodismo Y todas estas cosas Que engrandece Mi familia Y bueno Muchas actividades Que desarrollo En animación Y otras Clases de Eventos Pues sí que Doña Isabel Buenos días Para usted Desde Neiva Con su equipo Ya todo está preparado Todo está listo Bueno Solamente Deseándole La mejor de la suerte A usted Con todo su colectivo Que se ha reunido Para presentar En esta gran actividad De la robótica Aquí En nuestro país Colombia Luis Se acabó De Por eso se le fue El internet O algo Vamos a pasar De una Porque estamos ya Estamos cortos de tiempo Vamos a agilizar Sí, correcto La presentación Estamos con Diego Porfa Sí, señor Alejandro Comparte pantalla O ya volvió Isabela Sí, señor Ya volvió Isabela Comparte pantalla Porfa, Isa Ahí Vamos a ver Diego Alejandro No, parece que Isabela ya va a compartir Con el equipo Este Ah, bueno Listo Bueno, esperamos A Isabela Un poquito de tiempo Allí Isabela Salazar Muñoz Abandonó Se le está yendo Como el internet Sí, parece que Comparte pantalla Y se le Vamos Vamos, Diego Comparte tu pantalla Porfa Sí, señor Vamos con Diego Alejandro Comparte pantalla Diego Para poderte Allí Bueno, esperamos Ya Ahí vemos La pantalla De Diego Alejandro Está presentando A su Colectivo Desde Neiva En el departamento Del Huila Diego No te silencies No te silencies Porque necesitamos Escuchar tu voz Sí, señor Bueno Archivo Dale archivo Nuevo Por favor Nuevo bloque Y a tu Conteo ¿Listo? ¿Eso? ¿Usted? Sí, señor Laberinto de paredes A tu cuenta Amigo Uno Dos Tres Ya Empezamos Listo Diego Arrancó Diego Arrancó Diego Que bien Diego Moviéndose Ahí Fuerte Diego Haciendo Su recorrido En este Laberinto Ahí Esperemos Que Aparezca Don Diego Con todo Saldarriaga También Nos está Viendo Ahí Saludo Cordial Para él Todas las Personas Que Nos Comparten Y que Nos están Viendo Isabela Salazar Nuevamente Abandonó Parece que Ya tiene Problemas Allá Esperemos Que Se Pueda Conectar De Nuevo Con Nosotros Para Que Haga Su Presentación Entonces Ya Vamos A Punto De Completar El Primer Minuto Este Recorrido Interesante Ahí Lo Vemos Primer Minuto Si Señor Ya Se Completó El Primer Minuto Ahí Vemos Esta Recorriendo El Laberinto Se Devolvió Bueno Allí Otra Vez Se Volvió A Unir Isabela Muñoz Esperemos Que No Tenga Ninguna Casi Inconciencia No Pueda Ser De Bueno Listo Allí A Diego Haciendo Todo Trabajo Necesario Para Lograr Su Objetivo De Alcanzar El Mejor Tiempo Que Hasta El Momento Se Ha Desarrollado Entonces El Único Tiempo Homologado Hasta El Momento Es Sí Dos Minutos Ya Llevamos Dos Minutos Tranquilo Tranquilo Tienes Tiempo No te Preocupes Dale Sí 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 Señor En Un Minuto Te Puedes Menos De Un Minuto Diego Vamos Con Ánimo Con Calma Ánimo Diego Vamos Arriba Recuerden Para Todos Que Ahí El Uno Por Ejemplo Le Falta Ligeramente Un Poco Diego Recuerda Que Debes Cubrir Totalmente El Número Ahí No Alcanza A Cubrir El Número Uno No 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 Alcanza No No Tiempo Tres Minutos Tiempo 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 Dieguito Trecientos Segundos Diego Bueno Trecientos Muchas Gracias Deja de Compartir Diego Por Esta Oportunidad Muy Interesante Representando A tu Colegio Gracias Continuamos Bueno Dieguito Común Con Growing Growing Pre 71 Desde tu Amada Ciudad Natal Si señora Instituto Freyne De Santiago De Colú Una institución De Gran Pestillo Bueno Si Diego Que quiere decir Diego Hay como que Se haya conectado La niña Si Si Diego Si no que Tenemos que darle Prioridad Al orden Y ahorita Que ya De pronto Se pueda Conentar Bien Le damos La oportunidad Participar Bueno Viene La representación Del Instituto Freyne De Santiago De Tolú Felicitaciones A todos Los profesores De Instituto Freyne Que viene A continuación La mejor De la suerte Jason Tafur Afortunadamente Jason Lo conozco Desde muy pequeño Sé las cualidades Que tiene En lo que tiene que ver Con esta actividad Es un gran docente Y el profesor Jason Gran amigo Personal De su servidor Esa es la ventaja Que tenemos acá En Tolú Wanda La ventaja Que tenemos en Tolú Casi todos Nos conocemos Porque escasamente A nivel urbano Somos un pueblo De 32 mil habitantes Pero Somos tan amplio Turístico Y obviamente Nos faciliza La interacción Con todos los habitantes Inclusive hasta De las zonas Corregimentales Esa es la gran ventaja Que tiene Por eso lo invitamos A que visiten a Tolú Al hermoso Municipio De Santiago De Tolú Con sus playas Al lado Sur Está Coveñas Al lado Norte Está Municipio De San Onofre Y el archipiélago De San Bernardo Con Hermosas Islas Donde ustedes Pueden visitar Y pasar un rato Agradable Esa es una invitación Que hacemos Desde acá De nuestro municipio Pronto estaremos Por allá molestando No se preocupe Como dice un gran amigo Cuando cerremos La puerta Lo demás Es cama Pues sí que No va a tener Ninguna clase Inconveniente En hospedar Porque somos Buenos hospedadores En nuestro querido Municipio Santiago De Tolú Excelente Amigo Porfa Dámole Dámole Inicio A tu cuenta Por favor Jason Enciendamos Enciendamos El micrófono Y a tu señal ¿Listo? Tres Dos Uno No 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 porque Es como se llama O sea Es perjuicio para ti Activa el micrófono Y Y activa el micrófono Y pon la pantalla Por favor Eso El Eso Porque te quitas Te quitas el carno A tres Cuatro segundos Que puede ser la diferencia Ahora sí cuenta Uno Dos Tres Bueno arrancó Ahí vemos La representación Del instituto Freinet Con la coordinación Del profesor Jason Allí vemos A estos Niños Haciendo Su trabajo Para cumplir Al máximo Su recorrido Vamos a ver Allí Haciendo Su presentación Allí El instituto Freinet En representación De nuestro municipio Santiago de Tolú Ahí vemos Vendo recorrido En este laberinto Queremos expresar Todos ustedes Queremos ver En pantalla Lo que ustedes Están viendo En este gran laberinto Que estamos desarrollando Aquí En este lugar Audio Mosquera De Cartagena Abandonó Esta transmisión Pero siguen Compartiendo Lo más importante Podemos cumplir La meta De esta gran actividad Que se está desarrollando En el día de hoy Ahí vemos Lo importante De este Gran evento Bastante rapidito Se nota allí Minutos Bueno Prido el tiempo Minutos Ya Un tanto avanzado Vemos allí Instituto Freinet Presente En esta actividad De la robótica Ahí vemos Su participación Diez segundos Diez segundos Derecho Cuando se irá adelante 789 La puerta izquierda 90 Ahí vemos En el laberinto Cuenta Allí Siempre Se le está agotando El tiempo Tiempo Finalizó Los tres minutos Reglamentarios Instituto Freinet De Santiago De Toluca Es Julio Muchas gracias Para hacer una apreciación De nuevo Recordemos Algo Súper Súper Importante Primero La primera ronda Es para todos Los equipos Ya Y los mejores Ocho Pasan a la segunda Ronda Sin embargo Tiene que haber Una ronda Válida Si no tienen Ronda Válida Se asigna Un tiempo De 300 Segundos Pero ese tiempo No se cuenta Para posible Clasificación Me explico Solo dos equipos Solo dos equipos Tuvieron ronda Válida Solo de esos dos equipos Hacen la segunda ronda Porque si el resto Tienen ronda No válida No sería En este momento Por ejemplo Solo tenemos un equipo Que va en primer lugar Porque ha sido el único Que ha tenido ronda Válida Los otros Aparecen Temporalmente En segundo lugar Pero es un segundo lugar Sin rondas Válidas Entonces En este momento Solo tenemos Un solo clasificado A la segunda ronda Por ahora ¿Qué pasa Si solamente Queda uno Con ronda Válida? Por ahora Solo hay un equipo Que fue el equipo El equipo De King Del recreo Lo que pregunta Luis Es que pasa Si todos No alcanzan El tiempo Y solo queda De King Si solo queda De King Automáticamente Queda en primera posición Correcto Eso fue lo que Ganar Solo a todos Y no sería La segunda ronda Porque la segunda ronda Sería el solo Entonces Entonces en ese caso Si quedan dos Si quedan dos o más Si igual pasaría Una segunda ronda Porque la posición Podría variar Pero si es uno solo Que queda para segunda ronda Automáticamente Ya gana ¿No? Correcto Es lo mismo Es lo mismo Si en una maratón Un clasificatorio Tienen que clasificar 20 Solo clasifica uno Para la segunda ronda Final Pues ese ya ganó Correcto Correcto Es buena la aclaración Porque de pronto Ustedes Y los que hemos leído El reglamento Lo sabíamos Pero es bueno recordarle A todos O sea Es importante Cumplir con la primera fase O la primera ronda Clasificatoria En cuanto al tiempo Para poder aspirar Hasta en la segunda ronda Así es Y tiene sentido Luis Porque es que Uno no puede clasificar Sin tener una ronda válida Así diría Es sencillo Correcto De acuerdo De acuerdo Gracias Muy bien Eduardo Eduardo Restrepo Mister Roboto Ah perdón Te corté ¿Qué ibas a comentar? Mister ¿Ibas a decir algo más mister? No no Dale tranquilo Bueno Para que sigamos Dale Correcto Growingfred72 También con Jason Tafur Por favor Comparte en pantalla Y estamos a su tiempo Bueno Solamente Esperemos Que compartan También pertenece A la institución Freinet De Santiago de Tolúz Dale Archivo 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 Nuevo proyecto Por favor Arriba Eso Laberinto Dinámica Eso Para esto Muy bien Entonces Estamos a la señal Tuya Por favor A su disposición Tres Dos Uno Ya No escuchamos Yo no sé si ustedes Escucharon allá Señora Ya Estamos tomando el tiempo Correcto Bueno Ok Muy bien Entonces La institución Freinet de Tolúz También está participando En esta gran actividad Yo quiero aprovechar Y darle los agradecimientos A la red colombiana De robótica educativa Quien ha hecho posible La organización de esta gran actividad De este gran evento Que sin duda alguna Motiva A los infantes A los niños A todas las personas A que Sigan Praticando Este Hermoso arte Como la robótica Igualmente A Marques Kul A TID Robótica A Electro Equipos Minuto Uno A hacerlo Colombia SACS A todas las personas Que se han Participado Ya pasamos del primer minuto Importante Resaltar La participación De los equipos De diferentes delegaciones De Colombia Que están participando En esta gran actividad De la robótica Que verdad Que nos sentimos felices De ver A estos niños Trabajando Y desarrollando Cada uno De lo que han preparado Y que sé que lo han hecho Con mucho esfuerzo Mucho sacrificio Para llevar lo mejor Que afortunadamente Algunos No se han dado No han contado Con la suerte Necesaria Para llegar Al objetivo final Pero Los que Ha tenido La posibilidad Para participar Que es lo más Importante Y así Ir perfeccionando Cada uno De estas Actividades Que ellos Emplean Y desarrollan Entonces Estamos viendo A punto Ya de cumplir El segundo minuto De los tres Estipulados De los Ciento Ochenta Segundos Que pues El reglamento Tiene Estipulado Para Vamos para el Minuto dos Ciento veinte Minutos Segundo Perdón Corrigo Y que Ahí vemos Ahí Pasando Este Lugar De gran Importancia Así que Aquí lo vemos Intentando Salir Buscando Punto De gran Apoyo Uy Rapidito Lograr Ese objetivo Que bien Esperemos Se cumpla Y que bien Entonces Esperamos Lugar Tiempo Para que Este Grupo Pues que en estos momentos Se está Participando Logre Si Listo Tiempo El mismo Dejó de compartir Fantas Bueno No importa Muchas gracias Muchas gracias Por la participación Se nos fue la imagen Y perdimos La oportunidad Del final Pero bueno Aquí estamos Como siempre Gracias Allí A nuestros jueces A Juan David Vargas Al igual que a Sebastián También le agradecemos Allí Están muy atentos Hasta del desarrollo A ti Después Cuéntanos No pues Antes de que Antes de que Dejaran de compartir Pantallas Se Hagan cumplido Los tres minutos Los tres Perdón Si los tres minutos Entonces pues nada Muchas gracias Tu postaje De 300 segundos Listo 247 Tomamos el tiempo Acá Nos dio 247 Pues Es que yo Vi finalizado La 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 Presentación De De El Freinet Pero bueno No sé Es que ustedes Que tienen también Pantalla Ya Llegaron a su En el tiempo Antes de finalizar Pero De todas maneras Perdieron la pantalla Y no pude Visualizar Pero yo si creo Que ellos Pasaron el tiempo Hicieron el tiempo Dentro Antes de los tres minutos No sé Que usted Tiene que decir Usted son los jueces Y usted Mister Eh Tú puedes Realizar el bar Si miramos el bar Ya Por favor Si señor Vamos Vamos a mirar el bar Recordemos Un dato Recordemos Que nosotros Hacemos un delay Y un retardo Eh También habíamos cumplido Los tres minutos Eh Yo también iba a decir Minuto tres Acabó el tiempo Y se No sé Se activaron la pantalla No alcanzamos Lo visualizaron Entonces allí Ya sería Ver el bar Así Con Con Mister Y daríamos La solución allá Vale Bueno Correcto Entonces Mientras que El bar Cuando nosotros Decimos bar Luis Para que cuando nosotros Decimos bar Significa ver la transmisión ¿No? Entonces lo que va a hacer Eduardo Es coger Con el cronómetro Y cuando el niño Dice Ya Entonces él va a contar Efectivamente Los minutos Y vamos a verificar Si efectivamente Se alcanzó O como yo vi Se cumplió los tres minutos Y Y él cerró la pantalla ¿Listo? Vamos a ver ¿Qué pasa? Y se prepara Por favor Eh Virginia A O Virginia A ¿Cierto? Bueno Vamos a ver Virginia Viene con todo Vamos a ver Si también Cumple El objetivo Se han puesto A su disposición Allí Entonces Mientras que Ahí el bar Que ubica Pues agradecemos A todos La producción Eh De imagen De Eduardo Restrepo Producción de imágenes Gracias También a César Luis Rivera Que es el que nos produce Eh La imagen Para todos Eh Lo importante Es esta gran actividad Que estamos desarrollando En esta gran mañana Y lo más importante Es que podamos Seguir Participando A todos Las personas Que han hecho Su aporte Significativo De gran manera Pues lo felicitamos Y que Sigan Aportando Y contribuyendo Al desarrollo De esta actividad Pues queremos Decirle a todos Gracias Ustedes son parte fundamental Parte clave Para seguir Visualizando Y portando Esta gran actividad De la robótica Que se está desarrollando En este día Diego Alejandro Lozada El colegio También está presente Dice él Eh Felicitaciones También haciéndole fuerza A su institución Listo Virginia Por favor De niños científicos Vamos haciendo la ronda Mientras Eduardo Revisa Por favor Nosotros vamos A ir continuando Virginia Eh Si señor Ya le hemos pasado A cada uno de los grupos Eh Está conectado De forma individual Listo Ah bueno Listo Están de forma individual Colectados ¿Qué se queda entonces De conectar De 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 Coordinar La presentación De cada uno De De estas personas Allí vemos Eh Mientras que todo Se Organiza Como lo Lo ha Lo ha manifestado Eduardo Ellos se están Observando Y pues Jaron Santiago También se une Eh Está presentándose aquí Listo Santiago Harold Eh Por favor Eh Tienes el micro Muy buenas tardes Nosotros somos Del semillero Niños científicos Somos del colegio Municipal La Arboleda Somos de Facatativá Y pues Vamos a presentarnos Nosotros tenemos El grupo Expert Dale Por favor Desde Facatativá Archivo Nuevo Por favor Nuevo proyecto Y no 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 Pagas el micrófono Porque Como te escuchamos El conteo Bueno El conteo Desde Facatativá Presente En esta gran actividad De la robótica Descartar Descartar Este recorrido Vamos a ver De bloque De bloque De bloque Bueno Vamos a ver Vamos a esperar A Harold Santiago El mouse Te va a jugar Una mala pasada Revisa bien Que no se te vaya A desconectar En cierto momento ¿Listo? A tu cuenta Harold Se fue ¿No? Ok Tres Dos Uno Apareció Harold Santiago A mi no me No me muestra El laberinto No se que ha pasado Aquí No pero Si esta Sigue 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 Yo si la veo De pronto Entonces Si quieres vuelve Saliendo otra vez Luis Pero el Está bien programando Ahí Ahora si Ahora si Bueno te cuento Luis Muchos 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 Dicen No es muy difícil Programar En vivo Y en directo ¿No? Cierto Pero recordemos Que esto Este reto Lo 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 Publicamos La semana Pasada Tenían Tenían Más de dos Semanas Casi Para poder Desarrollar Un algoritmo Probarlo Identificó Cuáles son Los patrones Y demás Por ejemplo Hay equipos Que optan Por diagonal No sé si te diste Cuenta Luis La diagonal La diagonal Hace que tú Vayas Mucho más rápido Que lo normal Porque Porque ya no tienes Que hacer Vigilo De 90 grados Y volver A acomodarse Sino que Simplemente Él anda En una misma Dirección 45 grados Y se va Directo Directo Hacia donde Tiene que ir Ahí es calcular La distancia Y por ejemplo Como decía Eduardo En Filipinas Cuando competimos Con Filipinas Nos dimos cuenta Por ejemplo Que ellos Hacen matrices Luis Ellos Ubican Este mapa Como si fuera Un plano Cartesiano Y ubican Y se ubican Por matrices Todos Dos minutos Exactamente Y pues nada Esperemos A ver A estos chicos Científicos Niños Científicos A ver Cómo les va Bueno Esperamos Tenemos También inconvenientes De audio Acá No lo alcanzamos A escuchar Muy bien Parece ser Que las tormentas Que se hay Alrededor De nuestro municipio Nos están Impidiendo El audio Pero la imagen La estamos viendo Perfectamente acá Entonces creo que También es importante Eso Se van a escuchar De pronto Las interrupciones En la señal De audio Que ustedes envían Desde los diferentes Lugares de Colombia Muy bien Mr. Robot También Allí presente Sí señor Aquí ya tenemos Decisión Vamos a esperar A que termine Esta ronda Este equipo Tiempo 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 B-Ginier 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 Te faltó muy poco Ya ibas a terminar El programa B-Ginier Tuvo un total De 300 segundos Mr. Robot ¿Cómo te fue con el bar? Entonces Era Groinfre 72 ¿No? Con el que teníamos La duda Sí señor Sí señor Listo Groinfre 72 Logra terminar Tres segundos Antes de terminar El tiempo Por Transmisión O sea Dos minutos 157 Se le dan Los 177 Segundos Bueno Entonces ya Eso Eso lo había Percibido yo acá En mi transmisión Pero bueno De todas maneras Ustedes son los jueces Y pues Así lo había visto Yo Porque yo había cumplido Su tiempo Antes de Tres minutos Bueno De todas maneras Sí Entonces rectificamos En estos momentos Groinfre 72 Pasa a la segunda ronda Felicitaciones Chicos de Santiago De Tolú Con 177 Segundos Y el equipo De Kim También del recreo De Cartagena Con 102 segundos Pasa también A segunda ronda Vamos a ver Hay una cosa Otra cosita Juan y Luis Julio Teniendo en cuenta Que ya tenemos Siete equipos Con ronda no válida Y son 17 Ah bueno Son 18 Nos traería uno más Pero prácticamente Técnicamente Falta ver El resto Pero técnicamente Si hacen ronda válida Pasan a la segunda ronda Entonces Para que tengan Mucho cuidado con eso Sí, sí Obviamente Cumpliendo que hagan Ronda válida Efectivamente Correcto Beijinger Beijinger A No alcanzó A cumplir el reto Entonces se le asigna 300 segundos Vamos a ver Con Beijinger B A ver si Con todos ellos Si alcanzan A cumplir la ronda Qué pena Qué pena Nosotros somos Equipo Expert No Beginer A Nosotros somos Expert Muchacho Súper importante Que sea el equipo Al que nosotros Llamamos Entonces el equipo Que acaba de participar Fue cuál Advance o expert Equipo expert Equipo expert Equipo expert Ok ¿Beginier no está? ¿Beginier no está? Sí Equipo Beginner sí está Pero Sigue el equipo Advan Luego No Mira El orden era Beginner A Beginner B Advance Y expert Si ustedes ya empezaron Con expert No importa Pero necesitamos ir En el orden Que tenemos nosotros Sigue el A Y el B Listo Beginner A Por favor Nosotros somos Beginner Ad Pacatativas En Dinamarca David Por favor Comparte De pantalla Y empezamos ¿Vale? Y ya nos van a dar Las 12 Y no alcanzamos A hacer la segunda ronda Profesor Le están Que el micrófono Está Lajito Profesor Sebastián Luis ¿Me escuchas? David Sí, sí Correcto Bueno Yo soy Nosotros somos Beginner Ad Y pues voy a empezar Listo Archivo Por favor Proyecto nuevo Amigo Descartar Descartar Laberinto de paredes Cerremos Cerremos la Ventana Emergente De De Chrome Y a tu señal Niños Sí Cuando tú Dijas Cuando tú Dijas Tres Hace la cuenta Regresiva Uno Tres Dos Uno Ya Bueno Ánimo Chicos de Facatetiva Escribe la Profe Luceli Niños Científicos Sí señor Ahí la Profe Luceli Le enviamos Un saludo Cordial Haciéndole Huerza A los Chicos A los Infantes De Facatetiva Allí Isabel Salazar Muñoz Suerte También les dice Está Allí Conectado Con nosotros Igualmente Diego Alejandro Lozada Dice Isabela Ya se Conectó Está Diciendo Por acá Que Isabel Ya se Conectó También Recordemos Que Isabela Fue Su Señal Ha sido Bastante Deficiente Y Se Tuvo Esperar Estamos Esperando La Orden De Los Jueces Que Son Los Que Intaminan En Que Lugar Le Corresponde Entonces Ánimo A todos Estos Grupos Están Haciendo Su Presentación En Esta Gran Actividad Que Estamos Desarrollando Minuto Uno Vamos Pasamos Al Minuto Uno Alexander Ahí Está Con Su Colectivo Vamos A Llegar A Llegar Llegar A Llegar A Llegar A Llegar En el Territorio Colombiano El Tiempo Bastante Rápido Se Ha Hido El Tiempo Bien Rápido Hemos Tenido Que Omitir La Presentación De Los Grupos A Raíz De Que El Tiempo Ha Hido Muy Rápido Y Esto Ha Hido Imposible Ya Vamos 12 Minutos Los 160 O 120 Segundos Ya Avanzamos Ahí Vemos El Equipo De Alexander Ahí Van Para Cumplir Su Recorrido Desde El Laberinto Importante Reservar La Preparación Que Han Tenido Infantes En esta Gran Actividad Menor de Diez Segundos Para Finalizar Su Presentación Tiempo 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 Finalizó Tiempo Tiempo Finalizó Tiempo Virginia Hey Muchas Gracias Continuamos Por favor Compartamos Muy bien Chicos Próxima Ocasión Yo sé Que ya Se están Preparando Para el Próximo Año Les va A ir Mucho Mejor Felicitaciones Esperemos Esperemos Claro Que sí No Se Como se Dice Acá Nosotros No se Vayan A Decepcionar Todo lo Contrario Esta es Experiencia El Intentar El Intentar Da la Perfección Y Motivamos A todos Los Profesores A Todas Las Personas Que están Encargadas De La Instrucción De Estos Niños Es Que Le De Mucho Ánimo Porque Aquí Juega Papel Fundamental El Tiempo Juega También Parte Importante El Nervio Todas Esas Cosas Son Importantes De Desafortunadamente Muchos Se Ha Conjugado Para Que No Termine Con El Tiempo Que Se Estipula Por Parte De La Organización Buenos Días Nosotros Somos Vete La Arbolea Rápido Compartamos Pantalla Y Para Continuar Facatitiva Presente Vamos A ver Facatitiva La Mejor De La Suerte Jessica Ahí Vemos Partido Pantalla Uno Dos Tres Arrancó Jéssica Jéssica No Espera 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 Tienes que Dar El Primero Archivo Por Favor Archivo Dale Archivo Nuevo Proyecto De Bloques Descartar Descartar Laberinto De Paredes Y Ahí Si Haces El Conteo Listo Un Dos Tres Empieza Empieza Para ti Jessica Caterine Vamos A ver Jessica Te Cuento Julio Que Que Facebook Está A Cualquier Cantidad De Mensajes Si Señor Está Por El Facebook Bueno Listo Ahí Vamos A ver Vamos A entrar Al Facebook Para Ver Los Mensajes De Las Personas Que Se Conectan Con Nosotros Importante Esto Allí Vemos La Presentación Y la Participación De Todas Las Que En Esta Hermosa Mañana Se En Con Nosotros En Este Gran Día Un Día Super Especial Donde Estamos Hoy Desarrollando Esta Actividad Bueno Ahí Vemos El Tiempo De Cumplir Su Primer Minuto Jessica Con Su Equipo Con Su Grupo Ahí Esperemos Que Pueda Terminar Su Presentación Dentro Del Tiempo Que Ellos Prepararon Para Poder Lograr Ahí Conectar Totalmente Ya Vamos Sobre Minuto Dos Minuto Dos Bueno Minuto Dos Equipo De Jessica Muchas Personas Conectadas Ay Se le cayó La señal Se le fue Internet Sí Señor Se le fue Internet Salido de Pantalla También Acá A mí También Hubo Un Pequeño Inconveniente Ahí Volvió El Tiempo Sigue Corriendo Alcanza A Compartir David Sí Señor Era Jessica Diego Alejandro Lozada Ya se Unió De Nuevo Alcanza A Compartir Se Perdió También A Mí Acá Ya Cumplió Los Tres Minutos Pero Listo Pero Pues Tres No Desafortunadamente El internet Le jugó Una mala Pasada Bueno A todas Las personas Que están Diego Alejandro Lozada Ya terminó Isabela También Por ahí Está un saludo Para todos Los que están Conectados Atrás de nuestro Facebook Muchos Muchos Reportes Vamos a Darles Saludos A todas Las personas Que se Están Conectadas Pues Espera Mientras Mientras Estudas los Saludos Advance Por favor Va compartiendo Mientras Julio va Leyendo Un par De Mensajitos Comparta Por favor Por aquí Dice Muchos Saludos Dice John Eider Pérez Londoño Dice Un saludo Y muchos Éxitos Al tienda Robótica De M De Minuto De Dios Ahí están Las personas Que se Conectaron Les recuerdo El reglamento De todo el mundo Está pendiente Igualmente Nos saluda Desde el Colegio Minuto De Dios De Santa Fe De Bogotá John Eider Pérez También Dice Ahí estamos Los pibes Presente Igualmente Para Dar la Clasificación A la segunda Ronda Ya lo Explicaron Eduardo Explicó Cómo Clasificaría La segunda Ronda En estos momentos Ya hay dos Que cumplieron El Freinet Presente También Instituto Freinet De Santiago De Tolú Con El del Recreo De Cartagena Son los dos Que han cumplido En tiempo Estipulado Santiago Esteban Rodríguez También Están las posiciones Se me está comentando Se me está preguntando Cómo van las posiciones Ya le Me lo había adelantado Cómo van las posiciones Los únicos Que han obtenido Tiempos Son el Freinet De Tolú Y también El Recreo De Cartagena Por aquí Están Ánimos A los chicos De Facatetiva Dice acá Isabela Salazar Suerte para todos Diego Alejandro O sea De todas las personas Que están conectadas Hay muchas personas Que están viendo Sin box Dice Cuál es Ya Le habíamos anunciado El récord Que Nos había manifestado Eduardo Igual el récord Que se tenía 15 segundos Como dice él 15 segundos Es otro De los retros A2 Bueno Entonces Ahí estamos En estos momentos Disfrutando De esta gran Actividad Bueno Bueno ¿Qué pasó con Advance? ¿No va a participar Harold? Buenos días Nosotros somos Niños Científicos Grupo Advance De Facatetiva Y pues Vamos a presentar Facatetiva presente Facatetiva presente También En esta gran actividad La verdad es que Ha habido Cosas ajenas A la organización El estado del clima También ha sido Parte fundamental Para que no se haya cumplido No solamente en el tiempo Sino también en lo que tiene que ver Con El desarrollo De los equipos En su presentación Harold Julian Comparte también Con su semillero Salud cordial Allí está Presente Facatetiva Oiga De Un municipio Muy bonito Me cuenta Archivo Por favor Archivo Nuevo proyecto Eso No es primero De bloques Descartar Laberinto Por favor 3 Y a tu señal ¿Listo? Cuento Cuando orden Está corriente Está corriente Está corriente ¿Con el número? Haz el conteo 1 2 2 3 1 2 1 2 3 que está conectada con nosotros personas por ejemplo Semillero Ingeniería Electrónica también está conectado Aldo Rodríguez se unió con nosotros allí también saludos para Claudio Enrique Mosquera Ávila por su participación ahí que maneja la transmisión Don César Luis Rivera César un honor David Alexander Martínez también Diego Alejandro Lozada Harold Julián Cárdenas Caitán también ahí están conectados los agentes también Harold Santiago Tujano Sánchez Isabela Salazar Muñoz Jair José Fernández Puerta Jessica Caterine Salamanca Díaz Joana Banegas John Eider Pérez Londoño José David Pico Juan Felipe Saldarriaga, Colorado igualmente Juan Madel Juan Pablo Sánchez Borges Juan Pablo Sánchez Borges la profe también está ahí también está ahí también está ahí Santiago Esteban Rodríguez mercado Ciencia Bots también está ahí Sebastián Oso también Biancuavas o Cuevas Jason Tafur bueno, son las personas que están conectadas en estos momentos y que están compartiendo con nosotros esta transmisión que estamos haciendo es un grato honor para mí decirles muchas gracias a ustedes porque están compartiendo esta imagen más de personas que están asistiendo a esta gran actividad de la red colombiana de robótica la educación es fundamental para el crecimiento de nuestros futuros científicos lo importante es su participación ¿Cómo estamos de tiempo? A segundos, vamos en 5 segundos Bueno, sí señor 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, terminó su tiempo Terminó su tiempo Termina el tiempo El tiempo, tiempo Bueno chicos, felicitaciones como dice William esto no es para que se desanimen es para que sigan entrenando sigan asistiendo a las clases de robótica sigan asistiendo al club Pues nada En una próxima oportunidad será Felicitaciones al equipo directivo de FACA Tativa Listo De la I Institución Educativa La Arboleda Entonces Continuamos con Desde el Guaviare Desde el San José Guaviare Hoy Tierra hermosa Que no he tenido la oportunidad tampoco de conocerlo Pero me supongo que debe ser unas tierras hermosas Unas llanuras hermosas que representa a nuestros llanos orientales Guaviare Pues con su presentación a continuación Yo vi que ya se salió Pero no se nos salió Los estudiantes Volvió Ya volvió Ah no Si ahí se le sale Bienvenido Comparten pantallas Por favor Compartan Prende la ombula Prende la ombula Retroalimentación Si tienen que Como veo Como tres dispositivos De allá Sí señor Póngalos todos En silencio Para que no haya retro Claro Claro Que sí Equipo Robot Carmen Vamos a ver Cómo le va A Carmen El robot Ese no Yo a Carmen No participa No pues Que al robot Le pusieron Carmen Bueno No importa Dale amigo Listo Listo Archivo Proyecto Todo nuevo Eso Nuevo proyecto De bloques El primero El primero El primero El primero Eso sí Descartar 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 Laberinto de paredes Y a tu señal Hace el conteo Y empezamos Nosotros Uno Dos Tres Arrancó Señor Así es Arrancó Cumplir con el primero Objetivo Allí vamos Giovanna Giovanna Ahí va Vamos Señor Señor Minuto 1. Minuto 1. Yo no sé si Julio Luis está hablando. Tiene que el micrófono apagado. Creo que no. Mi amigo ya casi va a terminar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Será que lo logra? Sí, lo logró. ¿Cuánto tiempo tienes, profesor Sebastián? Tengo 2 minutos con 21 segundos. ¿Cuánto? 2 minutos con 21 segundos. Vamos, Fabián. 2 minutos con 21 segundos. Efectivamente, yo también tengo el mismo puntaje de tiempo. 2 minutos con 21 segundos. Entonces, eso tendría, si uno lo sumamos, son 60 más 60, 120 más otros 21 serían 141. ¿Listo? Robot Carmen. Robot Carmen. El Transformer. Carmen. With Mark X Pro. De 1 y minuto. Gracias amigo. Gracias amigo de Johanna. Bueno, yo sé que Johanna no es, pero el que estuvo compartiendo muy bien, felicitaciones. With Mark X Pro de Bogotá. Juan Pablo, comparte pantalla Sí señor, ya comparto Gracias chicos, tenemos 142 segundos de Robot Carmen, de SignBot ¿Ya se está viendo mi pantalla? Sí señor Deja el micrófono prendido Juan Pablo, por favor, para que cuentes Eso y dale a ocultar para que no te pase eso, dale a ocultar de una porque si es que ahorita te... dale a ocultar Eso, archivo por favor nuevo proyecto de bloques laberinto de paredes y a tu señal amigo Uno, dos, tres Y empieza a programar mi amigo Juan Pablo desde la ciudad de Bota yo creo que debe estar una temperatura aproximada de menos diez En estos momentos faltan uno, dos, tres cuatro, cinco cinco mi amigo Claudio cinco equipos faltan falta otro de la uniminuto el tecno mayor Bit Atlas y el último del colegio La Estrellita de Neymar que creo que ya la chica ya no tiene problemas Luis tus comentarios nos hacen falta tu voz Luis ¿Prende el micrófono? No le escuchamos a Luis Bueno Actualmente de forma parcial pasa de Cartagena un equipo de Tolú pasa otro equipo y Guavio le pasó a otro equipo Un minuto por diez Un minuto por diez Gracias profe Sebas Un minuto quince vamos vamos a ver cómo le va a hacer chicos yo no sé pero ah no ya oí mover el mouse no lo veía mover la está pensando está pensando no Pablo hay muchos chicos que por la rapidez se le olvida programar el tema de la velocidad y de giro y la velocidad de ¿qué? de conducción ¿no? y esa velocidad es vital y hay otros por ejemplo que optan poner un número exageradamente grande 999 9000 1000 2000 3000 5000 ¿no? pero en realidad el valor que él opera va a ser de cero a cien entonces digamos que el cien siempre va a ser un topo ahí está calculando si hizo bien los movimientos para llegar al minuto gracias profe Sebas minuto dos minutos dos con dieciséis segundos nos quedan cercano a los cuarenta segundos vamos a ver cómo le va a Juan Pablo de un minuto no no esto no ay 180 grados sería acá antes entonces quince segundos vamos a ver entonces esto vamos a ver tiempo 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 tenemos tres puntos ahí igual gracias paulo 300 segundos para dar expo y continúa la inteligencia artificial ultra aquí estoy dale juan comparte lo mismo juan archivo por favor un nuevo proyecto de bloque eso bien laberinto de paredes y a tu señal para que nosotros te contemos listo entonces en 123 empieza no sé si luis ya llegó luis no te escuchaba luis no 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 ¿Vuelvo a presentar o...? Sí, por favor, volvemos a detenerlo. Ah, bueno. Juan, me parece que pues retomamos... Luis, ¿nos escuchas? Juan, eh... Ok. Listo, Juan Manuel, ¿puedes volver a...? Sí, sí, claro. Vuelve a empezar desde el principio, ¿cierto? Vuelves a empezar, vuelves a compartir pantalla, por favor. Da el archivo, da el archivo, da el archivo, da el archivo. Es descartar, descartar. Ya. A tu señal. Espera, que acabe. Estos, a ver. Ahí. Habriste el playground que no es, laberinto, paredes. Hace el conteo, por favor, Juan. En uno, dos, tres. Listo. Ahora sí me escucha. Y te vemos también, ahora sí. Gracias. Te cuento, Luis. Estamos con Deultrón, del de la ciudad de Bogotá. Deultrón. Por un y minuto. Correcto. Dios. Ahora sí me escuchan. Sí, señor. Aló. Bueno, estaba hablando solo. No sabía que no tenía... Acá me escuchaba, pero ustedes... Yo sí los escuchaba perfectamente, pero ustedes no, a mí, y no me compartían la transmisión. Yo estaba transmitiendo solo, y creo que era solo Deultrón. Pues está ahí, desafortunadamente me fui del aire. Estaba de imagen, pero de audio no tenía el retorno. Bueno, ahora sí, afortunadamente regresamos y presento excusas por este inconveniente que hubo. No, tranquilo, Luis. A veces pasa, a veces pasa. Lo importante es que ya estás con nosotros. El equipo es de Team Robotic de Minuto de Dios, MD. Así que, pues nada, ya estamos cercanos al minuto con 30 segundos de su desarrollo, de su competencia. Vamos a ver cómo le va. Bueno, entonces esperemos a la mejora de la suerte, a un inminuto, de la capital de la República, Santa Fe de Bogotá. Esperemos que pueda cumplir también en el tiempo. Por ahora hay dos, tres, que han cumplido con su tiempo. Por ejemplo, hablamos del recreo de Cartagena, el Instituto Freinet de Tolú, y también el Guaviare, también presente con su institución. Esas son las tres que hasta el momento están pasando a la siguiente ronda. Eso es importante destacar y resaltar lo que se está desarrollando en estos momentos. Aquí vemos las imágenes de este grupo, pues que viene haciendo su trabajo y que, pues obviamente, quiere hacer lo mejor de sí para poder pasar a la siguiente ronda y poder aspirar a estar dentro de estas posibilidades. Entonces creo que es importante resaltar todo lo que vienen desarrollando estos grupos interesantes. Como siempre, agradecidos todos estamos de la red colombiana de robótica educativa a Die Segundo, de Marques Kul, de robótica electroequipos, de hacerlo Colombia SACS, y todas estas actividades que se han presentado. Bueno, terminó su participación. Bueno, felicitaciones para otra próxima oportunidad será. Agradecemos al profesor Jason, con su equipo que hasta el momento clasificó, al igualmente del profesor Claudio, de allá desde Cartagena, del recreo, también que hizo también el tiempo, y de Guaviare, que también que hasta el momento son los que han cumplido con el tiempo. Homologado, homologado para la siguiente fase. Listo, sí, de pronto ahorita dije, por lo que yo soy en el contexto universitario, dije, un y minuto de Dios, ¿no? Pero no es el colegio, colegio y un minuto de Dios. Así es. Chicos, 300 segundos, 300 segundos, sí, sí, Diego, si de pronto ya te quieres desconectar, lo puedes hacer. Aquellas personas que desafortunadamente llegaron a 300 segundos porque no alcanzaron a tenerlo. Chao. Se pueden desconectar, ¿vale? Muchas gracias, Diego. Un abrazo desde la ciudad de Europa. Tecno Mayor, es su turno. Maze Bot. Listo, ya presentamos. Bueno, Diego, Alejandro Lozada acaba de salir también. Eider, excelente trabajo, chicos. Felicitaciones. Eider, John Eider Pérez. Felicita a sus chicos. Ahora sí, Tecno Mayor. Ese es un buen nombre, Julio, te cuento, porque Maze significa también laberinto, ¿no? Entonces, Maze Bot. Claro, Maze Bot, Maze Bot. Maze Bot. Dale, archivo nuevo, por favor. Eso, nuevo proyecto de bloques. Descartar, descartar. Descartar, laberinto de paredes y... Vamos, la mejor de la suerte. Espérame un segundo. Para Tecno Mayor. Si le puedes poner un poco de zoom ahí con la lupita. Es que nos funciona mejor así. No, no, no. Ah, ok, listo. Dale, dale, dale. Listo. A ver, uno, dos, tres. Arrancó. Vamos a ver. Ya, ya, vemos que ahí están plasmando en su tiempo. Y vemos ahí el laberinto. ¿Qué pasó? Ahora sí, volvemos. Lo que pasa, Luis, te cuento. Ella está haciendo algo que hace rato no hacían los equipos, que es crear sus propios bloques. Ah, qué bien. Me interesa eso. Entonces, ahora ya solo lo único que tiene que hacer es simplemente comenzar a poner adelante de derecha e izquierda. Y como ella ya sabe hacia dónde debe moverse el robot, entonces la tiene clara. La tiene clara. Qué bien. Eso es algo para aprender, ¿cierto? Y por eso, a veces, muchos de los grupos que, en cierta manera, no pasaron a la siguiente ronda, creo que es importante que sigan viendo para que aprendan con los otros. Creo que esto es pedagógico y pedagogía que se puede hacer aprendiendo de los otros equipos o de los otros grupos que están un poco más avanzados. Yo creo que también es importante que no se retiren, sino que se mantengan allí, aunque tienen la libertad de hacerlo en el momento que lo requieran. Pero creo que también es importante, es una forma pedagógica de aprender con las otras que están desarrollando sus actividades y que van mucho más desarrolladas que las otras. Bueno, ahí vemos, cumpliendo su recorrido, muy rápido, qué bien. Allí se la tiene clara, definitivamente la tiene clara y va muy rapidito. Y eso es lo más importante, va a cumplir allí y creo que, qué bien, pues. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo tengo 1.48. 1.47 segundos, el mío fue 1.47. 1.47. Listo, nos quedamos con tu tiempo, ¿listo, Sebas? Entonces, ¿cómo quedamos allí? Bueno, qué bien, entonces aprovecho para decirles que la red colombiana de robótica educativa le agradece a todos los participantes de esta gran actividad que se ha desarrollado aquí en nuestro país. Y que obviamente, gracias a las firmas que hicieron posible, como Masked School, Masked School, igualmente de robótica, igualmente de electroequipos, Hacerlos Colombia, SAS, y todas las personas, los profesores, docentes de cada una de las instituciones, que hicieron lo posible de su participación en esta actividad que hoy, pues estamos en las horas de la mañana, ya pasando casi las 12 del día, 11 y 52 minutos en todo el territorio colombiano, las 11 y 52 minutos. Y aquí estamos, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, viendo cada una de estas actividades que se están desarrollando. Sebas, ya arreglamos la situación con Juan, ¿listo? Bueno, ahora sí. Juan, mi tiempo fue 1.47. 1.47. Es el tiempo de Sebastián. Estaba hablando con el micrófono apagado. Mi minuto, entonces nos quedamos con tu tiempo, 1.47, mi minuto, mi cronómetro fue 1.48, entonces nos quedamos con el tuyo, ¿listo? Eso nos daría 60 más 47, eso nos da 107. 107, oiga, qué buen tiempo. ¿107? Desplaza a alguien en el segundo puesto, vamos. Al de Cartagena, ¿no? Ajá, sí, sí. No, perdón. ¿Sí? No, al de Guaviare lo desplaza. De Guaviare, 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 correcto. Pero igual como estamos en la primera ronda, falta llegar a la siguiente ronda. Vamos, ven, Atlas, por favor, es tu momento de brillar. Mayor de Bogotá, también otro de los clasificados. El Perseverance. Juan Felipe, dale, comparte pantalla, por favor, cuidado con el sonido, ahí que el televisor no nos vaya a jugar un retorno feo. Sí, señor. Ahí, comparte. Dale, archivo. Archivo, por favor. Archivo, nuevo proyecto de bloques, descartar, laberinto de paredes. Muy bien. Entonces, a tu señal. Juan David, ahí está, dando las instrucciones. Y yo. A este equipo que viene a continuación. Y vamos a contar desde el computador de Juan Felipe. Sí, dale, dale, dale. Tres, dos, uno. Inició. Vamos, eh. Linda Vanessa. También está compartiendo con nosotros. En muchas páginas que están conectadas. Viendo esta actividad robótica. Vamos a ver con todos ustedes. Viendo todos los bloques para iniciar el recorrido en este laberinto. Lo importante es la participación. Y cumplir con todos los objetivos. Vemos que aparezca. Ahí en nuestra pantalla. Vamos sobre el minuto. Vamos el minuto ya. Nos confirman por acá. Vamos avanzando. Allí. Voy esperando. A todos los participantes. Que lo han hecho. De manera espectacular. Como siempre. De parte de nuestra organización. La red colombiana de robótica educativa. A la cual pues con toda. Con todo su equipo. Le agradecemos. Por esta gran oportunidad. De compartir con ustedes. Como siempre. A César Luis Rivera. Que está a cargo de la transmisión. Gracias César. Espectacular. Transmisión. Que hacemos. Para todos y cada uno. De ahí. A la distancia. Haciendo un papel fundamental. Eduardo. Gracias Eduardo. Al igual que los que. Siempre están allí. Y que están cumpliendo. Una labor importante. En este caso. Sebastián. Y Juan David Vargas. Todos ellos. Son. La cabeza visible. De esta organización. Que está. Al tanto de la. Organización de esta actividad. De la robótica. Ahora sí. Tiempo. Sí. Ya la hemos notado. Visto. Juan. Tengo dos minutos. Catorce. Dos minutos. Catorce. ¿Qué dice? O el número cuatro. Detuve el tiempo. Dos minutos. Catorce. Dos minutos. Con catorce segundos. Mismo tiempo. Dos minutos catorce. Dos minutos catorce. Entonces. Se sienta. Más catorce. Eso nos da. Díganos. Sesenta más sesenta. Más catorce. Nos da ciento treinta y cuatro. Necesita. O calculadora en radianes. Juan David. Ciento treinta y cuatro. Es que hay una anécdota interesante. Pero ahorita al final la contamos. Al final. Correcto. 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 Pues empezamos. Ah, bueno, perdón. Isabela. Isabela está por ahí, por favor. ¿Cuál es Isabela? Isabela, comparte pantalla, porfa, para que hagas tu intento por Estrella Luminosa. Y esta es la última. Sí, señor. Estela. O Isabela, perdón. Isabela es la última. Ella tuvo al principio inconvenientes para salir. Pero bueno, esperemos que se pueda cumplir. Y valió la pena de esperar a Isabela. Exacto. Con la cual terminamos esta primera ronda. Luis, muy importante. Díganos. No me deja compartir. ¿Cómo así? ¿Tratas de poner compartir y qué te dice? Sí. No me deja compartir. Por eso. ¿Qué te aparece cuando tratas de compartir? ¿No está tu mamá o tu papá que de pronto te pueda ayudar, Isa? ¿Qué te aparece cuando tratas de compartir, Isa? Al lado de la mano hay como una ventanita apuntando con una flecha hacia arriba. Dale click ahí y ahí dice compartir. Y pones compartir pantalla completa. Al lado de la manita tú ves un rectángulo ahí con una flecha mirando hacia arriba. Tú le das click ahí y ahí dice presentar ahora. Y le das click, como dice Mr. Roboto, toda tu pantalla. Ahí, vamos a esperar a Isabela. Si valió la pena esperar un poco. Parece que ya ha tenido una serie de inconvenientes desde el principio. Vea, Luis. Sí. Hay que recalcar algo muy importante. Bueno, primero, todo esto, los participantes tienen que verificar esto antes de la competencia. Correcto. Y esto está en el reglamento. Ahora, para este reto en particular, ya tenemos cinco clasificados. A la final ya hay cinco, puede ser seis dependiendo de lo que haga Isabela. Correcto. Y esos van a la segunda ronda definitiva, donde sacamos el primero, segundo y tercer lugar. ¿Listo? Correcto. Entonces, Isabela. Isabela, muy bien. Dale click ahí al lado donde dice la palabra VR. Hay un mundo. ¿Listo? Ah, ya está en español. Dale, descartadme. Yo lo veo como en inglés. Dale, laberinto de paredes. No, no, pero está en español. Sí, sí. Listo. Dale, ahí, playground. Hable tu mapa. Dale, playground, donde dice selecciona la zona del juego. Laberinto de paredes. A eso, esperar que carga y a tu señal. ¿Listo? Enciende el micro y haz el conteo, por favor. Todavía no ha terminado cargado. Ah, no ha terminado, sí. Uno, dos, tres. Bueno, arrancó. Sabela. Samuel Araistíde, también Morón, está ahí conectado con nosotros. Está a cargo Samuel. Luis, quería hacer un comentario. Sí, señor. Bueno, ahorita, dado que muchos equipos desafortunadamente no pudieron terminar dentro del tiempo, hay que hacer una claridad. Claro, claro. Estos dos puntos se comunicaron hace una semana, el sábado pasado. Los equipos tuvieron una semana para practicar la mejor estrategia para hacer el reto. Los equipos que hemos visto que han terminado es porque practicaron, ya lo habían solucionado, tienen o se aprendieron la solución o lo tienen anotado para poder irlo copiando, pero ya la tienen lista. O sea, lo que hacen en vivo es ponerlo en vivo, esa programación, y presentar. No es solucionar ahorita, cuando le digan un, dos, tres, empezar a solucionar, porque eso ya lo debieron haber solucionado en esta semana que tuvieron de preparación. Por eso se comunica el reto con una semana antes, para que sea, lógicamente, algo muy dinámico. Claro. El día de hoy, por ejemplo, viendo que los equipos no terminaron, yo ahorita me puse en, yo no lo había hecho por rapidez, yo soy muy lento, yo no programo rápido. Lo dije, voy a ver qué tan difícil está el reto. Y yo que soy lento, logré hacer el reto en dos minutos veintiséis. O sea, y eso que yo soy lento, o sea, yo lo reconozco. Hay chicos, ustedes han visto que hay chicos que lo han hecho por debajo de tiempo. Claro. Entonces, un chico con una preparación adecuada, debió haber podido hacer el reto por debajo de dos minutos y medio, si no es por debajo de los dos minutos. Entonces, ese es un, no un llamado de atención, pero sí es una invitación a los entrenadores a que hagan esa práctica y esa preparación previa, que es la que permite que los chicos puedan tener un buen desempeño. Así es, totalmente de acuerdo, Eduardo. Así es, totalmente de acuerdo, Eduardo. Yo creo que eso es importante. Si a ustedes le dan una semana con previa anticipación para la preparación, se sobreentendía que, inclusive, para mí era así, nada más que se presentaran inconvenientes técnicos, pero que para mí todos debieran haber pasado, por lo menos dentro del tiempo estipulado, como porque se le dio esa semana de preparación. Entonces, bueno, no se justifica, jugó de pronto en nervio. Yo, pues, quiero, quiero entenderlo a los niños, a los infantes, que de pronto, ya estando en vivo y en competición, y en competición, de pronto tuvieron ese, ese, ese susto, ese miedo, de pronto, que también imposibilitó de que se desarrollara en el tiempo posible. Pero bueno, de todas maneras, así es la situación. Bueno, ya estamos terminando el tiempo. Tiempo. Ahí, tiempo, bueno, tiempo se va. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Trescientos puntos, digo. Trescientos puntos. Trescientos puntos, trescientos puntos, sí. Entonces, quedaron los cinco ya, definitivamente, finalistas, ¿no? Porque no logró. Voy a leer esto rápidamente. Usted la tiene, yo la tengo en forma desordenada, Firo, pero si usted la tiene en forma ordenada, mucho mejor. Entonces, en estos momentos pasa The King, pasa MazeBot, pasa Perseverance, pasa Carmen y pasa GrowingFair 72, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. Perdón, rapidito, un momentico antes de pasar para, digamos, los tiempos, Juan, de cada equipo. Correcto, me parece fabuloso. Bueno, The King. El recreo, The King, hizo 102 puntos, perdón, 102 segundos, ¿cierto? Sí, señor. Tecnomayor con MazeBot, 107 segundos. BIT Atlas hizo 134 segundos. SignBot hizo 141. Y GrowingFair con 107, 177 segundos, ¿listo? 107 segundos, correcto. Ahí, pobre. Listo. Entonces, ya tenemos los cinco finalistas. Pues, bueno, el recreo de Cartagena. Ahí está. Tecnomayor. Comparte pantalla el recreo. Santiago ya va a compartir. Para Claudio, vea, Claudio, ahí estaba ahí a la expectativa. Don Claudio de Cartagena, hombre, el corralito de piedra. Don Claudio, ¿cómo se siente usted ya estando en la parte final? Bien, trabajo que venimos haciendo. Y estos chicos, todos los equipos acá juiciosos practicaban siempre. Y qué bueno que por lo menos tenemos ya un grupo, un equipo en la final y con un buen tiempo que esperamos se mejore ahorita para seguir avanzando allí. Yo creo que ya somos ganadores. Bueno, eso es lo importante. Y vamos que los demás equipos que están ahí somos ganadores. Todos los que estamos participando somos ganadores. Y aquí también queremos resaltar ese trabajo de acá que venimos haciendo en el recreo. Bueno, felicitaciones. Entonces, ¿nos preparamos? ¿Ya está todo listo ya su equipo? Ya estamos, Santiago. Estamos listos. Ya va a compartir pantalla. Bueno, entonces la mejor de la suerte, profesor Claudio, con su chiquillo allá de Cartagena, del corralito de piedra, que obtuvo el mejor puntaje en tiempo, con 1.02. Oye, qué tiempo pasó, ¿no? Bueno, definitivamente, si lo mejoras, pues esa es la idea. La idea es que mejoras. Sí, señor. Ahí están los jurados ya dándole esto porque el tiempo se nos ha ido rápido. Las 2.07. Sí, ya hay que ser dinámicos y proactivos en estas. Sí, sí, señor. Vamos. Sí, 15 minutos nos queda. Listo. ¿Listo? ¿A dónde fuimos? A tu señal, amigo. Bueno. A las 2, a las 3. Listo. Vamos a ver. Ahí va. Vea. Se nota que se prepararon. A conseguir. Se nota que, bueno, solamente que el nervio en esta vez se le cobre factura, pero por lo que estamos viendo, pues, van bastante rápidos. Ya tienen todo mecanizado, todo preparado. Se nota. Es que aquí tuvo la diferencia, Eduardo, que lo había manifestado, la preparación y cumpliendo el tiempo. No perdieron tiempo y eso ahí se va a demostrar, se va a ver reflejado en los tiempos que vayan a obtener cada quien. Creo que eso es lo más importante. Entonces, si vemos, rapidito se va montando, porque ahora falta solamente la llegada y la salida, aquí en este laberinto, donde se está desarrollando esta actividad. Esperemos, pues, pueda cumplir dentro de los presupuestados por cada uno de ellos. Como siempre, agradecerles a todos por su participación y desearles la mejor de la suerte. Ahí va, vea, rapidito, volvieron otra vez, entraron, hicieron la primera, el primer punto, va para el segundo, ahí va, entraban, va saliendo, van rapidito, vean, van rapidito. Eso se nota que el trabajo que se hicieron por parte de ellos es interesante, vean, ya va a llegar y vamos a cumplir dentro del tiempo y rapidito, ya terminaron. ¡Tiempo! Seba. Un minuto con 37 segundos. Un minuto con 37 segundos. Oiga, tiempo. Sebastián, sí, muy bueno, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. Oiga, qué buen tiempo. Juan, ¿qué tiempo? Juan, ¿David? No, el mismo, 97 segundos, excelente. 97 segundos, bueno, qué bien. 97 segundos, entonces, así es. Sí, señor. La primera vez. Timiso, Timiso, muy bien, muy bien, equipo. Seguimos. No, no, ven. Growing Fred de Santiago Atolú. Hombre, sí, señor. Oiga, no se preocupe. Ahí está. Hoy, Fred de Santiago Atolú, vamos a ver, el profesor Jason. El profesor Jason. Tafuro. Gracias. Eso, Jason. Bueno, Jason, ¿cómo, después de haber visto la participación de ustedes y que tuvieron un buen tiempo, qué tienes que decir al resto del equipo? Bueno, papi, papi, Julio, gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, acá estamos con los chicos bastante emocionados. Es la primera vez que estamos participando. La institución educativa, el Instituto Freinet, primera vez que lo estamos haciendo. Y qué maravilla, qué maravilla que los chicos están bastante emocionados, bueno, y esperando clasificar a la final, que es lo importante. Bueno, Jason, entonces cuando usted lo diga, arrancamos. Solamente los jueces están listos. Ya tomen su tiempo y compartir la pantalla. Y compartir la pantalla primeramente, claro. Listo, ya, dame un momento. Bueno, entonces Jason allí, el profesor Jason, un gran amigo. Lo que pasa es que, de pronto, para los grandes amigos allá, como Eduardo, como Sebastián, Juan David, mi nombre de pila acá en el algo del periodismo y de la locución y de la narración deportiva es el Papi Julio. De pronto ustedes acá me dicen, Luis, bueno, Luis es el nombre mío, Luis. Luis, pero acá me dicen el Papi Julio porque es el nombre con el cual me conocen en el ámbito del periodismo y de la locución acá en el departamento de Sucre, donde tengo bastante, soy muy reconocido. Listo, anotado para Papi Julio. Bueno, entonces allí nos preparamos. Esto está interesante. Vean, yo me estoy emocionando. Yo me estoy emocionando demasiado. Archivo bloque, archivo del, ya te dejo hablar, Papi Julio. Sí, correcto, 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 correcto. Démosle inicio y luego decimos las palabras de emoción, ¿listo? Sí, señor. A tu señal. Bueno, esperemos. Uno, dos y tres. Bueno, salió allí. De Santiago de Tolú. Mucha concentración. Esperemos que puedan lograr también ese tiempo estipulado con el Instituto Freinet. Tremendo trabajo que viene siendo el profesor Jason. Esto se está poniendo emocionante. Esto se está poniendo interesante. Las adrenalinas están cada vez más haciendo su parte positiva. En la intensidad de estos muchachos que se han preparado a conciencia y que esperemos que puedan desarrollar cada uno de sus objetivos y así poder ocupar los primerísimos lugares. Hasta el momento, en estos primeros cinco, el mejor tiempo lo tiene Cartagena. Oye, Cartagena con el profesor, pues allí, Claudio, pues con 97 segundos. O sea, un minuto y 37 segundos. Un tiempazo. La verdad es que el mejor tiempo. Batió el récord que tenía él en la presentación en esta oportunidad. Y esperemos que lo siga haciendo y se pueda mantenerse allí dentro de sus objetivos. Entonces, vemos al Freinet con sus muchachos. Ahí el profesor Jason en compañía de cada uno de ellos. La verdad es que esto está emocionante, ¿no? ¡Emocionante, no! Esto está intrigante para todos los que nos están viendo y que están compartiendo con nosotros en esta transmisión. Estamos haciendo en vivo a través de esta plataforma. Gracias a todos los que han hecho partícipes. César Luis Rivera. Allí está activo César Luis. Gracias. Te agradecemos porque tú has hecho parte fundamental para que a pesar de las inclemencias del clima. ¿Sí? De las inclemencias del clima. Sí, dígame. Sobre el minuto dos. El minuto dos sobre el minuto dos. Allí va. Listo. Entonces, ahí está. Vamos a ver. Entrar ya a minuto dos. Ahí va saliendo. Entrar muy rapidito. Jason entró. Salió. Va para el otro. Va entrando allí. Vamos a ver. Va a cumplir su función. Y vamos a establecer qué tiempo acaban de terminar. El recorrido. Interesante tiempo. Vamos a ver ahí. Sebastián. Listo, Papi Julio. Tuvo un tiempo. Bueno, marqué un tiempo de 2,37. 2,37 segundos. 2,37. Bueno, 2,37. Yo marqué 2,38. 2,38. Nos quedamos con el de Sebastián. ¿Listo? Sí. Es del menor tiempo. ¿2,37? ¿Correcto? 157. Bueno, listo. 157. Sí, está bien. 157 segundos. Mejoró 20 segundos. Guau, bien. Sí, sí. 20 segundos porque la vez pasada había sido 1,77, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí hasta el momento, el segundo mejor tiempo. Recordemos que faltan 3. Faltan 3. Por también completar. Cyborg. Con Carmen. Bueno, no es Carmen, pero bueno. Digamos que es Carmen. Carmen es la computadora. Bueno, entonces, allí estamos. Vamos a ver. Que nos comparta allí y nos digan exactamente sus expresiones allí. Para ver. No veo, no veo. Yo veo a la profe, pero no veo a Joana. Mira la cámara del estudiante. Ah, mire, lo cambió, ya cambió. Ah, ya. Ah, ok, listo. Respira profundo. Sé que estás... Está nervioso. Está mirando aquí. Está nervioso. No, tranquilo, que no va a pasar nada. Si lo hiciste es mejor, esta vez lo hará, lo vas a superar. Entonces, creo que la calma es importante. La paciencia y respirar profundo. Toma aire, respira. Toma aire y respira tres veces para que la adrenalina se regule y puedas hacer un buen trabajo. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes esta pregunta? Ah, bien cansado. Sí. Está, no, por eso te estoy preguntando para que te vaya regulando, te vaya regulando un poco, porque el hablar también nos ayuda también a regular las emociones y esto es importante. ¿Qué tienes que decirte de tu experiencia en esta clase de actividades que se está desarrollando? No, pues la verdad sí es un poquito complicado este torneo, pero hay que darle así, haga mal putaje o normal. Que vaya bien, que se fluya. Bueno, entonces, ahora sí, cuando lo ordenes, puedes iniciar. Nuevo proyecto de bloques, descartar, laberinto de paredes. Esto es Juan, Juan, comparsa pantalla completa, lo estoy viendo en la barra de tarea. Comparsa pantalla completa, Juan. Santi, se llama. Bueno, sí, le estaba hablando al juez Juan, David, para que le dijera al competidor. Le das compartir y después seleccionan la EBS. ¿Cien es el bot? Sí, ahora sí, visualizamos, dale a ocultar, donde dice dejar de compartir, dale en el botón ocultar, para que no te moleste eso. Vale, listo, ahora sí. Cien box. A tu cuenta, amigo. A ver. Uno, dos y tres. ¿Arrancó? Vamos a ver. Uy, va bastante rapidito, esperemos que pueda cumplir en el tiempo. El mejor tiempo, recordemos que el mejor tiempo hasta el momento es de 97 segundos. El recreo de Cartagena. Oiga, qué bien, desde Cartagena. Y el segundo mejor tiempo es del FLEINET de Tolú, con un total de 1.57. ¿Sí? Así es el tiempo. Entonces, queremos que la gente que nos está viendo pueda saber, pueda manipular y pueda disfrutar de esta gran actividad. Yo creo que esto ha servido de gran importancia para todos los que estamos compartiendo y podemos ver lo que se está desarrollando. Entonces, esperemos solamente que pueda completar su tiempo. Ojalá mejorar el tiempo de 97 segundos o el de 1.57, que hasta el momento parcialmente el FLEINET ocupa el segundo. Ya va sobre el minuto. Bueno, se va sobre el minuto. Vamos a ver un poquito de paciencia. Todavía tiene menos de 30 segundos para superar el primer lugar del equipo de Cartagena. De la delegación de Cartagena del Corralito de Piedra. Vamos a ver. Ahí está. Todavía está. Le faltan a completar algunos de los esquemas. Y así dar inicio. Ahora sí, ya salió de su lugar. Entrar el primero punto. Punto número uno. Ya va hacia el lugar de salida. Y a completar de manera directa a llegar en 4. Abarra bastante rápido. Eso es lo más importante. Creo que va a tener un buen tiempo. Creo que va a tener un buen tiempo. De pronto, no creo que supere el de Cartagena, pero sí va a tener mejor tiempo que el de Toluca. Sí, señor. ¿Culvidó? ¿Su tiempo, Sebastián? ¿No es el 52? ¿No es el 52? ¿Un 52? Yo tengo todo. Vamos a ver qué dice. Sebastián, su tiempo. ¿Me escucha, Sebastián? Sí, sí, yo te escucho. Santiago, no dejaras de compartir. Bueno, era que no dejaras de compartir, por favor. Ya te marco el tiempo. Uno con 56. ¿No hay ahí? Uno con 56. Santiago, puedes volver a... Bueno, dejemos así. Está bien. Te comparto. Te comparto acá. Uno con 56. Uno con 56. A ver, acá. Juan David. Ok. Eso. Dale scroll hacia abajo. Dale scroll hacia abajo. Correcto. Correcto. Dale, listo. Ya. Eso era que confirmar. Es que en mi pantalla, no sé si te pasó, Julio. No, se me puso un espacio en blanco y lo único que vi es cuando Santiago editaba. Sí, señor. Así es. Así es. A mí también me pasó lo mismo. Yo hago... Yo hago ahí una salvedad. Eso pasa cuando uno, en vez de darle clic a cada bloque, uno presiona el tab para ir de bloque en bloque. Ok. Es una parte visual del programa, pero es totalmente válido. No hay ningún problema. Sí, él usó la... Sí, le comentaba, cada vez que había editado y bajado con Frenta, pues iba verificando, pero quería... Mister, quería visualizar también el... Correcto. No hay ningún problema. ¿Cuándo tiene tiempo? Juan David, tiempo. Juan David. Yo tengo 1.57. 1.57. Entonces nos vamos con el de Sebas. 1.56. 1.56, ¿no? Correcto. Sí, marqueo 1.56. Bueno, le quita el segundo lugar al Instituto Freinet de Santiago de Toluca con 1.56. Un segundo apenas, vea, como la diferencia de un segundo aquí, vea, ocupando hasta el momento el segundo lugar. ¿No? Espera un momentico. El de Freinet fue ¿qué tiempo? 1.57. Tengo yo acá. ¿Fue 1 minuto 57 o fue 2 minutos...? Ah, perdón, corrido, corrido. Sí, señor. Es que la diferencia... El que tenía yo, lo tenía... El que lo tenía errado era yo. Era 2... Sí, señor. 2.57, corrido. Sí, señor, así es. Era 2.37 hizo... 2.37. Exactamente. Bueno, correcto. Tienen que tener en cuenta que es que aquí tenemos el tiempo. Es en segundos, ¿no? En segundos. No 1 minuto 57, sino 2.57 segundos. Correcto. Correcto. Eso es, correcto. Bueno, entonces... Así es. Hasta el momento ocupa el segundo lugar. ¿Listo? Pablo, Julio, lo que yo hago es... Lo que yo marco es el minuto 56 y pues al final lo convierten en ese momento total. Correcto. Esa es la situación. Ah, ya. Listo. Correcto, 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 correcto. Bueno, correcto. Bueno, entonces, así está la situación. Mantiene el primer lugar Cartagena con 97 segundos, ¿no? Sí, señor. El segundo lugar con 1.57. Qué bien. ¿Cuabieres? Con 156 segundos. 156 segundos. No, 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 no. Es 116. 116. 116. Ah, ahora sí. Ya puedes dejar de compartir. Gracias. Bueno, listo. 116, corrijo. Sí, lo que pasa es que sumamos 120, perdón, sumamos 60 más los 57 nos da 100, perdón, más los 56 que 116. Ah, 116. Ahora sí. Corrido. Bueno, corrijo. Es muy bueno esto de aclararlo. Yo creo que papi Julio tiene la calculadora en radianes. Ahorita le explicamos el... No, no, no. Bueno, bueno. Listo. Nos vamos para el otro grupo. Tecno Mayor. Tecno Mayor. Tecno Mayor. Tecno Mayor. Vamos a ver. El colegio más antiguo de Colombia. 450 años de historia. Oiga, qué barbaridad, ¿no? Casi los años que cumple Santa Fe de Bogotá, ¿no? Más o menos. Porque, vea, le cuento algo. Tolú cumplió 487, Santiago de Tolú. Es el pueblo en tercera fundación en Colombia. Pero, desafortunadamente, es uno de los más atrasados. Después de la fundación de Santa Marta, que juega en 1525, sigue Cartagena en 1533 y Santiago de Tolú en 1535. O sea, la diferencia entre Cartagena y Tolú en fundación son apenas de dos años. Vea. Historia. Historia. Edúcate con papi Julio. Esto está emocionante. Está emocionante. Está emocionante esto. Proyecto de bloques. Descartar. Laberinto de paredes. Y a tu señal, amigo. Listo. Entonces. Uno. Dos. Tres. Bueno, Tecno Mayor, ahí va. Rapidito va también. Es una chica. Muy bien. Es una chica. Oiga, qué rápido. Qué bien. Qué rapidita está la niña. Qué bueno. Oye, había visto pocas participaciones masculinas, ¿verdad? Las que he visto son puras femeninas, perdón. Ahora estoy viendo a niñas también participando y esto me interesa y me encanta. Ojalá que muchas más niñas en las próximas oportunidades se puedan involucrar en este proceso. Porque esa es la idea. De que no solo sean niños y no niñas también. Se conviertan en científicos colombianos. Izquierda, adelante. Con ayuda, con asesoría de ahí, de ese instructor. Ahí vamos moviendo. Eso es importante. ¿Dúplico? ¿Dúplicas? Uno. Ahí está. Tres. Qué bien. Tres. 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 Ahí vamos observando. Tres. Tres. Ya va sobre el minuto. Tres. Tres. Ok. Derecho. Eh, izquierda. Vamos a ver. Adelante, derecha. Dos adelante. Cursor, ahí va. Interesante está esto, ¿no? Gracias. Es interesante la estrategia porque es una sola programa, pero el trabajo es en equipo, ¿no? Claro que sí. Hay un compañero que le va diciendo que para que se concentre ya simplemente en poner los bloques y pueda hacerlo un poquito más rápido. Más rapidito, correcto. Me parece fabuloso. Esa es una estrategia que a veces tiene muchos equipos. Claro. Es interesante, ¿no? Y ahora sí. Ahí vemos. Ya arrancó. En ese tiempo. Bien. Cumplió. El robot pasó a la mitad del número uno. Lo cubrió totalmente. La diagonal mortal que a veces se equivocan la hizo perfecta. Esa diagonal a veces es traicionera. Porque se equivocan en un número y ahí ya. Ahí ya va a terminar. Llegó. Uy, qué bien. Tiempo. Se fue. Tengo mayor. Efectivamente, yo también tengo el mismo tiempo. Dos con doce, once, perdón. Eso significa ciento treinta y un segundos. Ciento treinta y un segundos. Bueno, ciento treinta y un segundo ya. Ciento treinta y un segundo tecno mayor. Temporalmente. Temporalmente. Ocupa el segundo lugar, ¿no? En el tercer lugar. ¿Tercero? Tercero temporal, sí. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Ah, porque. Sigue el equipo local. Sí, señor. Sigue el equipo de B y T. Ciento dieciséis. Y siento el tercer lugar. Hasta el momento. ¿Paltaría el último? Sí. Sigue 20, Atlas. Perseverance. Saving Atlas. Ya cumplí. Puede quedar Cartagena con su recreo y el profesor Claudio con su segundo lugar. Con su segundo lugar asegurado. Con su segundo lugar asegurado. Ya está en podio. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Está asegurado en el segundo lugar. Solamente le quitaría el primer lugar. Este que viene a continuación. Y esperemos. Y ScienceBot también ya está en podio. Falta ver. Si mantienen las posiciones que tienen o los desplazan. Así es. Es importante mirar. Interesante esto, ¿no? Está emocionante. Como yo también me estoy emocionando cada vez más acá. Listo, amigos. Listo. Oprimir el botón ocultar para esa pestaña, por si te molesta. Listo. Por favor, al lado de dejar de compartir, está la palabra ocultar. San Felipe, perdón. Ah, está ahí lo va a hacer José David. José, archivo, nuevo proyecto, por favor. Se lo puede. Descartar. Laberinto. Y a tu señal. Organízala. No se termina. Organízalo. No se termina. Sí, tú nunca te lo dijiste a ese muchacho que viniera acá, papi. Llévate uno, llévate uno. Un solo. Por eso te lo llamas a vos, a ese señor. Claro, tú se acaban de te llamar. Yo lo llamo a ese hijo, ¿no? Ya. Y a la una, ya que vas a conseguir tú ahí para. Papi, Julio. Sí. El micrófono, por favor, ahí para que silenciese. Sí. Va. Gracias. Gracias. Dos. Uno. Ya. Listo, arrancó. Vamos. Una misión. A mí me encanta esos porcentajes. Les ponen como el 3588%. Eso ni miran el número. Eso meten tres números con tal de que les dé alto. No les importa. No, así es. Me parece fabuloso esto. Y esto también le sirve para las otras. Los otros participantes también de aprender. Porque de uno se aprende también. Jason. El profesor Jason Tafuru abandonó. Ya. Y lo felicitamos por su participación. Lo importante es que quedó dentro de los cinco primeros, ¿no? Ah, no, no, ahí estoy. Ah, no. Ahí está. Ahí está el profesor Jason. Bueno, qué bien, profesor Jason. Esto es lo que me había mandado acá José David. Vamos a esperar a José David que está presentando. Con su grupo, con su equipo. Vamos a esperar. Aquí. Este es el podio. Ya estamos en la parte final. Hoy nos pasamos del tiempo. Pero bueno, ahí estamos. Como siempre activo. Porque esto está emocionante. Está interesante. Esta gran actividad que se está desarrollando en estos momentos. Entonces, ya vemos altamente el sol. La salida. Están ya completando. ¿Cómo estamos de tiempo, Sebastián? Minuto uno. Minuto uno. Minuto uno, Sebastián. Minuto uno. Solamente esperamos. Creo que ya no. Bueno, todavía no podemos decir eso. Porque nos quedarían menos de 30 segundos. Para poder batirle el puntaje de los 97 segundos que ocupó el equipo de Cartagena. Con el grupo de Cartagena, el Corralito de Piedra, que hasta el momento ocupa el primer lugar. Con 97 segundos. Oiga, 97 segundos. O sea, un minuto y 37 segundos. Para que me entiendan de una mejor manera. Bueno, ahí sale ya con su tiempo. Vamos a ver el tiempo estipulado. Y ahí va rapidito. Eso ya la cogieron tan fácil que ya se va moviendo de una manera rápida y veloz. Si va a terminar, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si ocupa el segundo o primer lugar, que no creo. Terminó. Vamos a ver el profesor. Ahí terminó. Sebastián, tiempo. Sí, señor. Marqué un tiempo de 2,18 segundos. 2,18. 2,18. 2,18. Juan David. Yo marqué 2,19. Nos quedamos con 2,18. Eso hace 138 segundos. 138 segundos. Y este ocuparía entonces, ¿qué? Ya vamos a decir, ya vamos a decir. Ah, bueno, bueno, listo. Ustedes son los oficiales. Yo simplemente tengo mis estadísticas acá y ustedes son los oficiales. Entonces, pero lo que sí está claro es que Cartagena se quedó con el primer lugar. Sí, felicitaciones de Cartagena. Campeones. Campeones de Cartagena. Cartagena campeones. Felicitaciones. Entonces ya faltaría definir el segundo y el tercer lugar del podio de esta gran actividad que para mí ha sido bastante refrescante, grandiosa de todo lo que han desarrollado. Vamos a compartir pantalla y ya para que Juan nos colabore ahí diciendo desde el quinto lugar. ¿Listo, Juan? Listo, Juan. Vamos a cortarle. Ahí, comparte. Listo, Juan. Bueno, para claridad de todos, estamos en el reto Color Ring de este Robo Young, Colombia, Nodo o Zona Norte. En la final de Color Ring tenemos en un quinto puesto desde Santiago de Tolú al equipo de Groin Freight 72. Felicitaciones. ¡Oh, Petro, José, Jason! Exactamente. Felicitaciones, profe. En un cuarto puesto tenemos desde la Ciudad Medellín, o sea, local, el Beat Atlas con su robot en el cuarto puesto con 138 segundos. Sí, señor. Y está en podio ya los ganadores y que entran no solo a ganar un porcentaje de efectivo que es del que le corresponde a tercer puesto, sino que también acreditación a All Star que va a ser en noviembre. Ojo con eso, tienen que prepararse. Ya no compiten solo con Colombia, compiten con el mundo, porque recuerden que All Star es internacional. Juan. Ah, sí. Para decir, algunos de los equipos que ya están clasificados al Robo Young All Stars, Filipinas, Macedonia del Norte, Finlandia, Colonia, Eslovenia, Perú, Ecuador, Colombia, entonces para que, en México, entonces para que se preparen, esos son algunos de los que ya están clasificados y todavía faltan otros países para que sepan. Uy, que interesante. Segundo puesto, felicitaciones a la, como dijeron ellos, la Puerta a la Amazonas, San José del Guaviare. Guaviare, Guaviare. Oiga, elegante Guaviare. Buena. Felicitaciones, chicos, con The Side Bot, 116 segundos. Y con un récord para ellos de mejora, la heroica, Luis, ¿cierto? Claro que sí. 97. El recreo. El recreo. El recreo. El profesor Claudio. Hola, el ganador, el profesor Claudio, si está por ahí, queremos escuchar su concepto y felicitaciones por este triunfo obtenido para el Corralito de Piedra, profesor Claudio. ¿Se nos fue? Por aquí estoy. Ah, bueno, profesor Claudio, felicitaciones. Bueno, ¿qué tiene que decir usted al respecto? Bien, aquí con los chicos, bueno, yo lo, que ellos mismos ya están bien. Pero, oye, pero, le comenté algo, profesor Claudio, antes de que hablen los niños, es que yo no entiendo si los costeños somos muy activos, proactivos, somos muy alegres y muy viciosos, porque se ven muy tristes, parece que no hubiesen ganado nada. Lo que pasa es que los otros chicos, los más pequeños, ya se fueron, estamos solo los tres, ya se fueron, aquí estamos felices, los papás por el chat interno de nosotros también contentos, así que estamos aquí todos felices por el logro del trabajo que se hizo. ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! Bueno, profesor Claudio, bueno, felicitaciones a usted. Este es el equipo armador. Ah, bueno, ahí está. Bueno, felicitaciones. ¿Qué viene para futuro en esto de la robótica, profesor Claudio? Bueno, de parte mía, seguir con el Sevillero, trabajamos todos los sábados, la parte de la robótica, invitar a los demás colegios que se vinculen a este proyecto en el que venimos trabajando. Hace rato, también de la red colombiana de robótica educativa, excelente, por ahí que venimos apoyando también en el proceso, y la invitación que nos hayan hecho todos a participar, desde la red colombiana de robótica educativa, desde mi trabajo, y siempre en contacto con ellos, yo sabes que yo ando en este objetivo, y promoviendo acá en Cartagena también la participación de todos los que desees, de entrenarle y brindarle el apoyo, así que aquí estamos. Bueno, felicitaciones, felicitaciones, Eduardo. No, nada, decirle a todos los participantes muchas gracias, pues a los equipos que desafortunadamente no tuvieron ronda válida. Es una invitación, una invitación a seguir trabajando, que no se queden ahí con que ya, no, es una invitación a que hagan un buen proceso. A veces piensa uno que es por desconocimiento de la dinámica, nos ha pasado también algún desconocimiento en ocasiones del reglamento, que pronto no saben o no preguntan. Bueno, pero que sigan participando, que sigan trabajando, es lo más importante, aclaramos que los equipos que van, como ya dijimos, van al Robo Jam All Stars, estos equipos que van en primer, segundo, tercer lugar en todas las categorías, y nos vamos ya preparando el 4 y 5 de noviembre, Robo Jam All Stars. Como ya dijimos, tenemos equipos de Europa, equipos de Asia, equipos de todo, de Norte, Centro y Suramérica ya preparándose. Entonces, nada, un abrazo a todos los equipos. Eduardo. Y quiero que hable, Juan. Dale, Juan. Sí, es que en el chat, en el Robo Chat que tenemos ahí en la transmisión, yo no me he dado cuenta que tienen un fan, o yo no sé si es compañero que está actualmente en Perú o en unas vacaciones, los de Signbox, pero le está mandando las mejores energías de Alequipa Perú, ¿no? Sí, Alequipa. Yo creo que es Henry Hancock, ese es Henry Hancock de Alequipa. Henry Hancock, exactamente. Es Henry Hancock de Ser Trico, que ellos han participado, ellos son campeones en Perú, también van a estar ahí en el Robo Jam All Stars. Qué bien, qué bien que todos creemos esta red, lo que nosotros llamamos red colombiana robótica, pero en realidad lo que es una comunidad aprendizaje, todos trabajando en equipo, todos aprendiendo de todos. Y bueno, nos vemos en la segunda transmisión del día de hoy y mañana en la premiación, chicos. A las dos y media de la tarde, dos y media de la tarde empezamos transmisión, ya los equipos empiezan ahorita a conectarse en una horita a homologartistas y a realizar robots, sí, pero a las dos y media empezamos transmisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, un abrazo, chao, chao. Bueno, Chajito, bendiciones, bendiciones, chao. Un abrazo a Sebas también, muchas gracias. Bueno, bueno, listo, chao, bendiciones. Gracias, hasta luego. Gracias, un abrazo. Chao. Chao.